Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, a un nuevo stream, a un nuevo directo de Baldur's Gate 3. En el último directo estuvimos otra vez explorando la infraoscuridad, aunque también hicimos un poco de exploración por la superficie, terminar de explorar lo que quedaba del remanso de Joaquin, que desgraciadamente explotó en mil pedazos porque hicimos caso omiso a las amenazas de los centarim de que iban a detonarlo y efectivamente lo detonaron y se llevaron por delante medio regimiento del puño ardiente o del puño llameante, así que fuimos a las ruinas a investigar un poquito, no hallamos gran cosa, probablemente sospecho que hemos perdido parte de quests por haber obviado esa parte, pero bueno, tenemos que acatar las consecuencias de nuestras decisiones y ya está. Viendo lo que pasó, volvimos a la infraoscuridad, que teníamos mucho que explorar y entre ello teníamos la visita con el soberano de los micónidos, de los hombres hongo. Nos dijeron que antes de ir, esto es curioso porque ya sabéis que fuimos al árbol susur para coger la corteza y todas estas vainas, y antes de ir a hablar con los micónidos nos cruzamos con una patrulla de duergars, los duergars son los enanos oscuros, en la infraoscuridad viven tres sub-razas de las razas principales, de los elfos, de los enanos y de los gnomos tienen su variante oscura que son los que viven en la infraoscuridad, de los elfos son los drows, de los enanos son los duergars y de los gnomos son los svirneflin, aunque aquí los llaman gnomos oscuros, pero bueno, es la misma historia. Por lo general suelen ser de naturaleza malvada y nos encontramos una patrulla de duergars que estaban buscando a una noma que se había escapado. Viendo que no tenían muy buenas intenciones y que querían castigar a la noma y demás y tal, pues hicimos acto de paladín, acto de rompejuramentos y le dijimos que a dónde vas que te parto la boca, le sentó regular y nos peleamos con ellos y los matamos. Con la cosa de que cuando fuimos luego a hablar con los hongos, pues resulta que los hongos también querían que le repartiésemos leña a los duergars, así que matamos dos pájaros de un tiro y nos hicimos amiguitos de los hongos. Eso nos ha dado acceso a una serie de diarios, o de entradas de diario, de un erudito drow que estaba preso ahí donde los hongos, que nos hablaba más de la forja damantina. En alguna parte de la infra oscuridad hay una forja mágica a la que podemos acceder para fraguar un artefacto de gran poder. Hemos encontrado además trozos de, distintos trozos de lo que parece ser un artefacto o un arma. Tenemos una empuñadura creo que es y una hoja o una punta de lanza o algo así, que son, que parecen ser de hielo y nos quedan por encontrar más trozos, a ver si los encontramos. Pero la cosa es que hemos conseguido más datos sobre la forja, sobre quién la guarda, sobre qué elementos hay que hacer, qué instrucciones hay que llevar a cabo y está bastante bien todo eso. También nos encontramos a otro líder de los hongos, de otro poblado, que también estaba interesado en cargarse a los mismos duergars que ya nos habíamos cargado. Por lo visto, los duergars habían arrasado con la otra colonia de setas, la otra colonia de hongos, y el único sobreviviente había sido él. Él tenía muchas ganas de ver los cadáveres de los duergars in situ, no se querían nuestras palabras, y cuando llegamos allí nos dijo que hiciéramos una especie de rebelión, que nos cargáramos a los micónidos que ya había para que él se hiciese dueño de esta zona. Al decirle que no, pues le sentó también regular y tuvimos que pelear con el soberano micónido, que fue un poquito pesado, nos ha hecho gastar muchos recursos. Pero bueno, otro que nos hemos quitado de en medio y todavía somos más colegis de los hongos, todavía les caemos mejor. Ahora, lo que nos queda al fin y al cabo es hacer la misión final para los hongos, que es acabar con los cabecillas de los duergars. Al otro lado del lago de Eva, que es una especie de mar interior que hay en la infrascuridad, está el campamento de los duergars y de los Svirneflim y de los drow. Bueno, creo que los Svirneflim son esclavos. Allí el cabecilla de ellos es un drow que nos han pedido que le cortemos la cabeza y la traigamos en una bolsa. Básicamente nos ha pedido la cabeza directamente. Y eso es, digamos que es ahora mismo nuestra misión opcional principal. Cruzar el lago en un barco que hemos encontrado, irnos a por el drow, machacarlo y llevárselo al hongo. De paso también, encontramos a la gnoma oscura que había escapado de los duergars y que querían los duergars recuperar porque habían robado y demás. Y nos dijo que es que los gnomos están siendo maltratados y esclavizados por los duergars y que le ayudemos a rescatar a su gente. O sea, que si vamos donde el drow, no solamente vamos a acabar con el cabecilla y le vamos a llevar la cabeza, valga la redundancia, para cobrar la recompensa de los hongos, sino que además estaremos ayudando a los gnomos oscuros que son grandes herreros y que nos han dicho que nos podrían hacer un favor. No sabemos si eso tendrá que ver con la forja adamantina o con qué. Así que ahora mismo se nos plantea lo siguiente, que es matar al drow, que es el jefe de los enanos oscuros. Liberar a los gnomos. También asumimos que el gnomo que estaba atado en las aspas del molino, que fue a buscar a su amigo a la infrascuridad, tiene que estar en alguna parte. Igual ha sido capturado por los duergars, porque no lo hemos visto en ninguna otra parte. Y la aldea donde vivía el amigo era donde estaban los duergars y estaba toda la aldea arrasada. Así que quizá haya sido capturado también. Así que en el campamento de los malos, el que hay que cruzar en barco, tenemos tres misiones en una. Matar al líder, liberar a los gnomos y encontrar al gnomo del molino. Por otro lado, la forja adamantina está en alguna parte de la infrascuridad. Si conseguimos acceder a la forja adamantina y matar al guardián, podemos forjar un artefacto de gran poder. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, tenemos una parte del mapa que no hemos terminado de explorar y que estaría interesante encontrar lo que hay ahí en esa parte que está oscura. Bien, nos encontramos a un ilícido, a un azotamentes, que es amistoso y que nos ha dicho que nos podría ayudar a investigar un poco más el parásito que tenemos en el cráneo si le llevamos dos trozos de setas. Esos dos trozos de setas los tiene una maga y está en una torre que no pudimos acceder porque tiene unas torretas que nos ponen de vuelta y media. Así que otra opción que tenemos es ir a la torre, hablar con la maga o intentar entrar en la torre de alguna manera para conseguir las setas y saber más sobre nuestro parásito. Y yo creo, ah bueno, y también, joder, es que sí que había cosas, tío, es que descubrimos un montón de cosas anoche. Encontramos un boquete por el que bajamos y está lleno de cuotoas, que son como una especie de tritones o de hombres como los murlocs, son hombres peces, que están en una capa inferior de la infraoscuridad y estaban ahí como haciendo un ritual. Nos asomamos, miramos y dijimos bueno, vamos a volver al mapa que estábamos explorando y ya bajaremos aquí. Así que tenemos muchísimas cosas que hacer. De hecho, igual no estaría mal ir a ver a los cuotoas porque vamos a hacer una cosa, vamos a cargar la partida y os cuento. Más que nada tenemos que hacer un descanso largo para recuperar vida y recuperar hechizos y recuperar cosas. No me quiero meter donde el draw y los duergar, no me quiero meter con cero recursos. Así que antes de cruzar el lago en barco tendremos que hacer un descanso largo sí o sí. Antes de hacer ese descanso largo creo que tendríamos de al menos completar cositas. Ah bueno y también rescatamos al, joder es que son tantísimas cosas, rescatamos al enano que se había quedado atrapado en el campo de hongos explosivos. Y otra cosa, que no sé si este bonus, el de las esporas, no sé si este bonus que está muy bien porque es un dado de 6 a las tiradas de ataque, de pruebas de característica y tiradas de salvación, si lo perderemos, o sea, al descansar lo vamos a perder. Pero no sé si volvemos a hablar con el soberano si nos lo vuelva a echar. Porque estaría muy, muy, muy bien tenerlo para la pelea con los draws. Si no, pues nada, tenemos que asumir que no tenemos y ya está. No es el fin del mundo, en peores plazas hemos toreado. Bien, dicho esto, es que mirad todo lo que hemos explorado. Aquí es donde estaba el enano que salvamos, aquí está el árbol, la corteza que conseguimos, esta es la aldea donde los duergar habían secuestrado y matado a un montón de gente, una de las casas estas es donde estaba el amigo del gnomo del molino. Aquí están los Kuotoa, esto también es una gruta con un montón de hongos explosivos. Esto es, es verdad que nos encontramos un draw que se había despeñado y esto de aquí es una conexión con la casa de la saga de Tita Ethel. Madre mía. Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la playa, vamos a caminar por aquí y vamos a ver este trozo que comunica con la parte de abajo del templo de Selune. A ver qué podemos hacer, así que por lo pronto nos vamos a la playa. A los que estáis aquí ahora, bueno, si estáis viendo esto en diferido también lo podéis dejar en los comentarios, que para cuando leáis esto probablemente haya pasado mucho tiempo. Quería haceros una pregunta, os parece de, o sea, preferiríais que no hiciera estos recaps al principio, porque a lo mejor se nos van ahí 10 minutos y yo empiezo a explicar, pero por si alguien no ha podido ver el episodio, el stream del día anterior, creo que está bien, pero eso es lo que yo creo, no sé qué os parece a vosotros, si preferís que no os suelte la lata de todo lo que hicimos en el stream anterior, porque muchas veces son muchas cosas. ¿Preferís los recaps? Es que a nada que te pierdas el stream, igual te quedas un poco descolocado. Me vais a disculpar un momento, dejadme, disculpadme, dejadme vuestros comentarios al respecto, tengo que atender una cosa en casa, son 3 minutos, vuelvo enseguida. ¡Gracias! 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 Vale, disculpadme, tenía que hacer una cosa importante aquí en casa un momento, pero ya estoy de vuelta. Ah, habéis hecho encuesta y todo para los recaps. A ver. Vale, bien. Hombre, siempre hay alguien aquí, o sea, entiendo, no me molesta que haya gente que no le guste, no os sintáis mal. Si no os gusta, podéis decirlo, si no os gustan los recaps, pero veo que en general parece que preferís que los haga, ¿no? Pues me alegro. A mí me encantan consiguiendolos al día, vale, perfecto. Pues me gusta, me gusta saber que, más que nada, porque no me importa no hacerlo, si preferís, es que vaya rollo, ¿no? Estos 10 minutos. Ah, en el vídeo el diferido da igual porque la gente se lo salta, pero para la gente de directo sí me parece importante. Quiero el recap de por qué Keldran tiene 29 manzanas envenenadas en el bolsillo. Porque es muy importante llevar esas manzanas envenenadas para tapar los conductos de vapores nocivos. Pero podemos hacer un Previously on Baldur's Gate 3. Bien, este diario por algún motivo no lo había leído, así que lo vamos a leer ahora. Venga, ya volvemos, ¿eh? Disculpad la pequeña cuña, ya vamos a full con el gameplay. Organizamos una fiesta para Ironfoot. Cuesta creer que ese idiota haya cumplido más de 150. Hay que celebrarlo. Cuando vio el whisky de fuego que habíamos preparado, te juro que se le saltaron las lágrimas. Solo probé una copichuela, pero ya no siento la lengua. El muy loco se metió el barril entero entre pecho y espalda aquella noche. No sé cómo consiguió llegar al siguiente turno, pero Mirna dijo que lo necesitaba dentro del carro para echarle un ojo al inventario. La guardesa de madriguera no dijo ni mu cuando empezaron los ronquidos. El muy aragán tiene suerte de que esa mujer sea una blanda. Será mejor que me eche un rato. Acaba de llegar un pedido de picos y palas de entrenamiento para los jóvenes y aún tengo que recoger la madera de Zurk. El tiempo pasa volando. Vale. O sea, que no hizo guardia y se lió parda, ¿no? Classic Ironfoot. Vamos a dejar esto aquí. Por cierto, esto deberíamos de organizar un poquito, ¿no? O está todo ya organizado. No, este está aquí. Este está aquí. Ya por lo demás no hay ninguno que se repita. Yo tenía el pregamino de bola de fuego hasta aquí. El pregamino de bola de fuego para un momento dado va a venir súper bien. Nos hemos quedado sin pasta. Ah, una cosa que no os he dicho. Teníamos la misión. Teníamos... ¿Otra vez se me ha movido esto, tío? De verdad. Odio esto, ¿eh? De verdad. No entiendo por qué se cambia. Sabéis que tenemos la misión de forjar una... Que al final se lo haremos a Starion. Pero bueno. Un arma para corazón sombrío. Y al final, como no podía ser de otra manera... Hemos encontrado este pedazo de arma para corazón sombrío que es un pepino. Bueno, de 4 a 11 un dado de 8 más 3 de daño contundente. Más 1 por el encantamiento de arma. Y tiene tenacidad. Que cuando fallamos un ataque, hacemos 2 de daño contundente de todas formas. Y tenemos, además, un ataque por ser corrosiva. El golpe corrosivo. Lo podemos hacer cada descanso corto. Y le mete un dado de 8 más 3 de daño contundente más 2 de ácido. Está muy bien. Lo que haremos será, probablemente, lo que os comento. De a Starion hacerle la daga de los susurros. Para que vaya... Este no lo vamos... La daga de los susurros para que vaya silenciando la peña con cada golpe. Bien. Teníamos que ir, entonces... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vamos allá. Ah, esta es la casa del gnomo este, amigo del... Del otro. Si encontramos las plantas esas que hemos fallado varias veces, lo de la tirada de naturaleza... ¿Esto qué es? Ah, ¿nos podemos meter por aquí? ¿Qué cojones? ¿Y esto? El muro está repleto de agujeros, unidor sofocante a carne más que tu putrefacta emana de ellos. ¿En serio? Supervivencia. A ver. Dificultad 15. Venga, una buena tirada. Let's go. Muy buena. Reconoces el olor, es el repugnante hedor de los carroñeros reptantes, unas aberraciones parecidas a cien pies que se alimentan de los muertos. En algún momento estas cavernas debieron ser su sala de banquetes. No sabes si abandonaron el lugar hace mucho o aguardan pacientemente en la oscuridad. ¿Qué puede salir mal por meter la mano en el agujero? El pasaje se estrecha y se curva, impidiéndote seguir avanzando incluso antes de que hayas metido hasta los codos. Ok. Un hueso seco y quebradizo. ¿Y este? Solo piedras. Objeto recibido. Hueso. ¿En serio? Aquí no hay más que piedras. ¿Algún boquete más? A lo mejor hay un boquete especial. Vacío. No hay nada más. Nada, no podemos hacer nada ahí. Ok. Vale. Esto es la zona de los Kuotoa. Y lo que queremos es... Bueno, podemos llegar de un salto. Vale. Ahí está el draw que se estampó. Y necesitamos subir por aquí. Si no recuerdo mal. Y luego vamos por aquí. Eso es lo que no explore. Venís todos, ¿no? Sí. Un poco se habla de la pedazo de capucha que pillamos para Starion. Hostia, esto tiene pinta de caerse, pero... Ah, mira. Se puede saltar aquí. Oh, ¿esto está sujeto con cuerdas? Ah, es que hay una roca escarpada. Hostia. Vale, eso tenemos que verlo. ¿Qué has decidido hacer? Estamos explorando la zona que nos quedaba por explorar aquí. Oh, fuck. He fallado a tirar de percepción. Fuck. ¡No! ¡Tu puta madre! Me cago en la leche. Me he vuelto a meter. Sí. A ver. Vale, ¿vamos a separarnos? Un draw petrificado. Tenemos un aceite de basilisco para despetrificarlo. Vale, lo que hay es una trampa. Vale, voy a intentar hacer una cosa. Bueno. Voy a disparar a esto. Necesito tirar de percepción. Ahí está. Alguien, ¿me preguntáis por las manzanas envenenadas? Esta es la magia de las manzanas envenenadas. ¿Lo he tirado mal? ¿Lo he tirado mal? ¿O han parcheado esto? ¿Lo han parcheado? Pues está bien puesto, ¿no? Ahora. Ahí. ¿Pero qué pasa, que hay dos conductos o qué? Si está el viridiano. Olmillo de guargo. Vale. Vale. ¿Hay que taparlo con algo más gordo o qué? Aceite del incendio. Vale. Está la trampa esa ahí. ¿Por qué no lo tapa nada, tío? ¿Ahora sí? No. Tío. ¿Me lo han parcheado de verdad? Estoy flipando un poco, ¿eh? Estoy flipando con que me lo hayan parcheado. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero si solo he abierto... Si solo he abierto la mochila. No entiendo nada, tío. Vale. Ahora hay que tapar el conducto porque esto no va a parar de explotar. A ver. No. Hacen falta... Oh, qué cagada, tú. Oh, hay más draws. Vale, estoy yendo yo solo aquí. Ah, mirad dónde estamos. Vale, a ver. Aquí detrás hay algo. Aquí está el viridiano. Bueno, esto está lleno de draws. Oh, oh. Un basilisco. Un basilisco. Me cago la leche. Vaya puto error acabo de hacer. Que voy solo. Un contemplador. Hostia puta. Hostia puta. Bueno, menos mal que estoy salvando todo. Vaya. Estoy perdido, tío. Estoy perdido. Completamente perdido. Me van a reventarse. Estoy en el suelo. Y encima me tiran. Muerto, ¿no? Vale. Hijos de puta. Bueno. Ay, Dios. Pero me han nerfeado tela el... Lo de tapar los conductos, tío. No sé. Ok. A ver. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ops, me he equivocado Vale Ok Vamos a ver Llegamos todos con los saltos Si Guay Vale Si Vale Ok Vamos a ver Quiero probar una cosa Quiero probar una cosa Podemos hablar con él Oh Mierda No he guardado ¿Verdad? Me cago la leche Bueno, esto lo podemos saltar Ok Ah, mira Es nuestro colega Está con nosotros Oh, qué de puta madre Qué de puta madre Bueno, se lo va a cargar Pero Bien, 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 bien Bien En serio No se ha tirado Vale Aquí salimos Ya no estamos cegados Eh Vale Vale Está despetrificando Este cabrón Le está echando Le está echando de todo Como que se lo ha cargado ¿No? Está vivo Está bastante muerto Vale Bien Vale Vale Joder No tenemos conjuros Vaya cagada Tú No Espérate No hay espacio Vale Vale Ok A ver qué hacen estos mierdas Sobrumoso Vale Han fallado doble Ok Vamos a ver Vamos a ver Tengo algo interesante aquí Igual es el momento De lanzarles una puta bola de fuego A los cabrones de arriba ¿Cuánto tienen de vida? Son bastante flojetes Eh Son bastante Bastante flojetes Bueno Este tiene más vida La cosa es que creo Que habría que Que ir a por todas Con ellos Está atrapado No 29 Ventaja Ok Sufrimiento Voy a intentar A ver si Dios Y además Heroísmo De puta madre No puedo empujarlo ¿No? Está atrapado Es que lo tenemos ahí Vale Que me vendría bien Tirarme Voy a imbuir En Veneno básico En veneno draw Con impacto enemigo Si no supera Queda envenenado Y dormido Vale En veneno draw Para la siguiente Es que hay siguiente Vale Vamos a meterle Daño necrótico A este desgraciado Ok Vale No podemos Ok Vale Cuidadín Me ha roto La duplicidad Que se ha llevado Ahí El combo Bombo Pues espérate Que aún no has visto Nada amigo De objetivo Demasiado cerca Mierda Buah Es que Ventaja Tenemos ventaja Ya No necesitamos Hacer más Pegamos Solo siete Mierda Nos curamos A ver que hace este Buen fallo Se nota que tenemos Una CA de 20 Vale Joder Si lo mareamos De puta madre Como me fallas Un 84% Vale Tomas una poción Vale Armadura de mago Me da igual Esos son minions Luego nos encargamos De ellos Lo importante Es terminar De enchufarles Joder Está a punto De morir Tío Está a puntísimo De morir Vale Ese no nos está No nos está atacando Por algún motivo Y ese tiene pinta De ser jodido Pero viene ahora ¿No? Astarion puede Puede cargárselo Buena Astarion Revienta Let's go Let's go Me ofrezco a hablar con él Y va y se trae un espectador Imbécil Que echó a perder mi emboscada ¿Y tú quién eres? Soy Keldoran El tercero de mi nombre El tercero de su nombre De nada Por lo del rescate Rescate Se rescata a los bebés Indefensos Yo te he permitido Prestarme auxilio Hostia Vaya puñetazo Tienes en los dientes Me llamo Dun Tercer hijo De la casa Batol Evocador de primer orden Iniciado de Graven Hollow En Oh Oh no Por mis queridos Dioses de las profundidades No Oh Hemos fallado ¿Qué es eso? Una esquirla de memoria Mantienen su brillo Durante años Y se está apagando Alberica conocimientos Muy preciados para mí Si ha perdido Tanto brillo Entonces mis enemigos Han encontrado la forja ¿Quién ha sido el malnacido Que me ha robado la gloria? Zagrim Filro 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 se volvió loco Tuve que matarlo Consíderalo misericordia Control de plagas Filro nunca fue trigo limpio Del todo Ese fue el mago El mago de los horrores Fuimos amigos antaño Los tres trabajábamos juntos Para hallar un prodigio perdido Hasta que los demás Se pusieron celosos Y comenzaron a guardarse secretos Me estás preguntando Si he saqueado El cadáver de tu amigo Ni algo interesante En su poder Si no lo has hecho Eres idiota A los muertos No les sirve ya para nada Lo que llevan en los bolsillos De hecho Ya has cumplido Con tu propósito Así que permite Que te lo demuestre Oh pero que menudo Hijo de puta Pero que pedazo De hijo de puta Permíteme que te reviente Ala A chuparla Filimierdas Guay Este tiene que tener Loot guapo Vale Quedan dos pavos Es curioso Porque Este draw No han despetrificado Pero creo que ha venido Muy bien Que Que liberásemos A este Vale Voy a intentar No me voy a poder ¿Verdad? Ah si he podido Pues me voy a poner aquí Para luego pegarle al otro Vale Uff Ven aquí Arquerito Que te lo voy a explicar Ay me he equivocado Tenía que haber hecho Ah no Eso es acción de clase Tenía que haber hecho Oh Me he equivocado Muchísimo Bueno da igual Igual te vas a llevar Un ostión Vale Buen fallo Vale Solo son dos O sea que Ya está aquí Ya llegó Vamos a por este Hello brother Tactical Ahí lo que os queda Buena esa titán Vale Engánchala a este Espérate Menudo ostión Menudo ostión Vale Espérate Espérate Porque Oh Que fácil Hubiese sido Tío Pero bueno Ok Si si Corre 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 Que te vas a enterar Ven aquí Ven amigo Oh te has salvado ¿No? Ah no cae Vale No pasa nada Voy a poner aquí Para que venga ahora My friend A pegarte Oli La que te queda Amigo ahí Bien 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 Oh Ese empujón Bueno A dormir Madre mía Estarían Los leñazos Que mete Tío Ni medio Normales Bueno Eh No Bueno Podía pasar Zona Pero Zona ¿Cómo te has metido ahí? Ala A dormir Vale Pues ha salido todo Bastante bien La verdad ¿Qué tenemos aquí? Vale Esto 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 Mercancía Tío Vale Esto es mercancía Eso lo cogemos Aquí la mochila Capucha Draw Raída Está bastante guapa Pero Me da un poquito igual Z de huevo de dragón Buenas a todos los que vais llegando Oye Pues Creo que nos hemos desenvuelto medianamente bien ¿No? No sé O sea La primera vez ha sido que me ha pillado por Completamente desprevenido Y me han matado Tío Pero bueno Este draw petrificado Podríamos matarlo Espera 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 Segundo A ver Este es el Cabecilla Esto es Es que irla de memoria Unas volutas de sombra Se mueven dentro de este cristal Como si hubiera algo atrapado en su interior Holgante explosivo Tiene estallido de relámpago Estallido de relámpago es Canaliza electricidad que corre por tus venas Para potenciar tu siguiente truco Conjuro de relámpago Tu próximo truco Conjuro de relámpago Inflige daño adicional de relámpago Equivalente a tus cargas de relámpago Buah tío Es que necesitamos un truquito Necesitamos algo Que nos permita lanzar cosas de relámpago Porque es que tenemos todo Todo el set de relámpago Lo que pasa es que quitarme este Bueno En realidad me da igual Porque es Sustituirlo Cuando haga falta hablar con los muertos Lo hacemos Mira provisiones está muy bien Vamos a ver Esto lo recogemos Esto lo recogemos Esto es mercancía Esto me da igual Porque vale 11 monedas Y se va a quedar ahí Esto 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 Oh Otra parte del arma ¿Qué dices? Aquí ¿No? ¿Dónde está? Eso es Cristal helado Metal helado Mango gélido Tenemos tres partes ¿Eh? Puf Ok Eh Perfecto 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 Eh Vale Aquí podemos guardar Esto lo voy a recoger Son 40 provisiones Está muy bien De nuevo Tenemos otra vez el problema De que esto nos pesa 56 kilos Tío Tenemos que Que aligerar Vale Esto A saber que cojones hace Ah se puede usar Uh Vale Todos lleváis Colgante No Astario no lleva colgante Toma Es un poco de mierda Porque no tiene nada De relámpago Pero bueno Pero me ocupa menos espacio Vale Ahora me entra la duda Ah tenemos que ver El contemplador Bueno el espectador El primo chiquitito Del contemplador Digo yo que tendrá Algo guay ¿No? Este Oh El primer objeto morado Rayo de miedo Rayo hiriente Deja asustado el objetivo Durante dos turnos Y esto es lo que tenemos Como de De clase Hace de 2 a 16 de año Necrótico Claro Pero cada descanso largo Perdón Los espectadores Son aberraciones horrendas Que flotan por encima de la tierra Mientras lo observan todo Y lanzan rayos Cuando su enorme ojo Detecta algo que no les gusta A ver Si está guay Pero habrá que ver El uso Estamos a punto de subir A nivel 5 Bueno a punto Estamos cerca Tenemos que hacer Varias cositas La barra esa ¿Qué es? Esto es una esquila De memoria Tiene recuerdos De hecho Creo que vamos a intentar Utilizarla Pero primero vamos a terminar De lutear Vale Esta peña No tiene tampoco Nos podemos ir Lo que podemos hacer Es terminar de lutear Y venderlo todo En el En el comerciante De En el comerciante De la aldea De los De los hongos Y nos vamos a tener Que pegar un descanso largo Y vamos a perder Por desgracia Vamos a perder El El bonus Esto es Cristal Cristal viridiano Vale La trampa Vale Tengo una idea Tengo que ver El colgante Tengo que ver El colgante Si me renta Dificultad 30 Sumamos Buah Pero es que Temos que sacar Un Un 17 O Un 17 En el mejor De los casos Que va No me interesa Aún teniendo Ventaja Que va Que va Que va Que va Tío Aún teniendo Ventaja Es una locura Sacar un 30 Se puede sacar Pero Uff Vale Vamos a hacer una cosa A ver A ver si esto funciona El problema Lo que sale mal Es que La trampa se activa Y la verdad Y la verdad No me apetece Mucho A ver Pero creo que han Han nerfeado Han nerfeado Lo que yo hacía Tío No se puede Tapar el conducto Tío Antes se podía Es que no lo entiendo ¿Por qué no se puede? Me he cargado La mochila Me he cargado La puta mochila En serio Ay Dios Y esta Entiendo yo Que también es de 30 Joder Es que son durísimas Tío Son durísimas Las trampas estas Tío No me la voy a jugar No me la voy a jugar Vale Y aquí Sigue estando ahí Es que es una cagada Tío Porque si estuviera A ver No pasa nada Porque podemos ir Por el otro lado Esto es por dejarlo En la zona Dejarla Para despreocuparnos ¿Sabéis qué quiero decir? De no tener que estar ahí A ver si Tocamos la trampa Y tal Vale Voy a hacer Quiero hacer unas cosas Por la ciencia Vamos a unir al grupo Quiero hacer un par de cosas Por la ciencia Que es Nos queda un aceite De basilisco Me gustaría Me gustaría conservarlo Porque todavía no tengo Ningún pergamino Ningún hechizo De la piedra A la carne Que me permitiría Despetrificar Pero Lo que voy a intentar Es dos cosas Uno Vamos a despetrificar A uno de estos draws ¿Vale? A ver qué pasa Vale Son Vale Es Completamente Hostil Era lo que me imaginaba Que iba a pasar Pero bueno Lo vamos a matar Un poquito Bien Buenos fallos Sí, sí Corre, corre Corre Que te lo voy a explicar Ven Ven aquí Ven Hello Hostia Me gustaría Mandarte A la estratosfera Pero Ey ¿Por qué no tengo No tengo Acción? ¿En qué he hecho mi acción? Ah Porque el lanzamiento Me cuenta como acción Vete a tu casa Tío Vale Me voy a colocar aquí Vale Eh Vamos a saltar Ahí Ala Tormidito Vale Visto lo visto Visto lo visto Que es Un minion De los otros Vamos a ver Si matándolo Con piedra Nos da loot Y si no Es que no me merece La pena Eh Resucitarlos Me queda solo un aceite Y prefiero guardarme ese aceite Para cuando tenga que convertir En Devolver a la carne Eh A alguna persona Que me interese más De hecho Creo que ha sido crucial En la batalla Contra el espectador El tener un par de turnos Que el draw Se haya Comido Eh Todo el agro Del Eh Del espectador Me ha parecido Eh Esencial Eh Hostia Que tenemos loot Gratis Tío Vale Pues nada Hito 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 Loot Gratuito Y quedaba Este ¿Creéis que será malo? ¿Creéis que este será malo también? ¿Probamos? Va a ser malo seguro Pero bueno Efectivamente Buenas a los que vais llegando Bienvenidos y bienvenidas Chicos Y tenemos que probar Chicos Tenemos que probar La barra de memoria No se me olvida La La barra de memoria A ver si nos da algún dato De la forja adamantina Y tal Es que los draws Tío No te puedes fiar de ellos Igual Yo me pregunto Que a lo mejor Si te haces un draw Tienes una interacción distinta Con esta gente No probé El de la Si dices el de la No ¿Qué está haciendo? Si te refieres Al de la casa de la bruja No lo probé Felicidades Edu Feliz cumpleaños Voy a sacar un 1 Contra una estatua de piedra Todo bien Oh Una cota de escamas Y el veneno draw Perfecto Bueno Recoger Vale Vale Pues Vaya Vaya movida Ha sido esto Claro Y la otra manera De acceder aquí Fijaos Podríamos haber hecho esto En su día Estaba pensando yo O sea Se me olvidó Digo ¿Se podrá conseguir La piedra esa De alguna manera? Bueno ¿Sabéis qué? Mirad Ya que estamos Ya que estamos Vamos a hacer una cosa Hombre El hurraqueo siempre Chavales Se puede ir por aquí ¿No? Es que esto Se me olvidó Hacerlo en su día Que tenemos un acceso Al puesto fronterizo Este Vale Esto es un barril De aceite Quería saber Piedra lunar ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué le puedo pegar? Pero parece como un A ver Vamos a guardar Maniquí de entrenamiento Vale La cosa es Que Este cristal Uy Ahí ha habido algo ¿Era? Vale no Este cristal Parece ser Que es lo que le da A ver Pues ha sido Completamente Fortuito Que no nos Encontrásemos Con el Con el Contemplador Vale Puedo tirar la piedra Lunar Desde aquí Oh Destruye la protección De solune Sobre el Fuerte Del Underdark De manera Que ahora Esto de aquí No me dispara ¿No? Ya no están Los ojos De solune No están activos Es que Estos son ¿Sabéis qué pasa? Que hay muchas cosas Chicos Que estoy haciendo Estoy jugando aquí ¿No? Y estamos hablando Y se me ocurren Muchas movidas Grieta rocosa Y luego se me van Olvidando Tío Porque son un montón De historias ¿Esto qué es? Vale Tenemos que meter Ah Esto ya lo hicimos Lo hicimos Metimos la mano De mago ahí Entonces eso Hay muchas cosas Que se me ocurren En el momento Pero luego se me olvidan Y pensé Tío Le metes un flechazo A A eso E igual Quitas la Eh Yo no No luteé esto Sí Esto ya lo luteé No 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 Hostia Fuera de tonterías Os prometo Que hay muchas cosas Que fuera de stream Estoy constantemente pensando Estoy todo el rato pensando Hostia Y esto que no he hecho aquí Lo podía haber hecho tal Y digo Ah Para el siguiente stream Para el siguiente stream Y se me van olvidando Tío Es que son un montón de movidas Este juego es inmenso Entonces Ahora que hemos vuelto Por azar del destino Aquí Pues Digo Ah Pues voy a probar eso Vale Juntamos el grupo Vamos un momento Vale Hemos explorado esto De acuerdo Entonces voy a quitar Eh De las notas que tengo aquí apuntadas Me voy a quitar el cacho negro Sin explorar Lo tenía apuntado tal cual Eh Vosotros no lo veis Porque es del overlay De steam Vale Entonces Ya hemos venido Al puesto fronterizo Selunita Hemos explorado Esta parte Con el espectador Eh Tenemos los Kuotoa Tenemos la Me gustaría hacerlo De la torre Derruida Es que quiero hacer Todo lo que pueda Antes del descanso largo Mi duda es Si Podremos hacer Habla con Derrith Pues esto ya está hecho ¿No? La forja Localiza Hemos salvado a Vaylen Deberíamos contarle a Derrith Esto no está hecho Esto se ha bugueado Pero si hablamos Con la nana No Era aquí abajo Claro Si hablamos Con la nana Tío El cuaderno Mira que viene Recuperado al viejo Inútil Supongo que esto Es cosa tuya Sus manos están vacías Como un cubo agujereado Pronto tendré que Mandarle salir de nuevo Esta tierra es peligrosa Es haber venido Por un buen motivo Buscaba un tallo noble Una seta muy valiosa Tenemos una Ah vale Que no hicimos Lo del tallo noble No lo dejamos guardado ¿Por qué vale tanto El tallo noble? No hay nada Que no pueda Vale Esto lo hicimos Todo anoche ¿Vale? Se lo voy a mostrar Dice Dámelo ¿Y qué vas a hacer con él? Venderlo ¿Y cuánto vale para ti? Muchísimo Pero tal y cual Vale Pues me la quedo Espera Por favor No me hace falta ¿Por qué te hace tanta falta? Esto todo lo hicimos ayer Lo podéis ver en el último stream Es lo último que hicimos Entonces estaban El tío se quedó súper borracho Y los dejó a los dos En bancarrota Entonces Para sobrevivir Necesitan el tallo noble Que se vende muy bien Entonces se lo damos Esto es lo que hicimos Y a Karlak Le cae muy bien eso Ven a verme A puerta de Baldur Perfecto Y nos dan Estos guantes Que bueno No es que sean una maravilla Pero bueno Haces un dado de daño De cuatro Más Cuando haces daño Con elementos arrojadizos Como con armas improvisadas Dice El flavor text No lo habíamos leído Creo Dice Despojándose de su infame Armadura Kushigo se marchó Desnudo del lugar Donde Irishi Había muerto Y vagó indolente Absorto Por los campos La tierra se hizo más llana Y la cualidad estéril De esta Se le mostró A la luz De un sol rojo dorado No obstante Comparada con la soledad Que albergaba su corazón La tierra le pareció Viva y llena de alegría No me parece tampoco Nada del otro mundo Pero bueno Si utilizásemos Armas arrojadizas Como jabalinas Y cosas así Pues a lo mejor Les sacábamos partido Pero Pensé que esto Lo habíamos dejado ya Vale Hacemos las botas Que no las vamos a devolver Hacemos que matar a Nere El draw Salvar a los gnomos Que están allí Y encontrar la forja También Vale De acuerdo Vamos a vender Bueno se la podemos vender A esta pava Supongo Vamos a vender Mercancía Se llame la mercancía Amuleto de restablecimiento Este no está mal Casi que prefiero tener ese Que el que lleva a Starion Ahora mismo Porque no creo que le vaya a dar Mucho uso Pero bueno Lo importante Guantes de herboristas Si el portador cura A una criatura que está envenenada También cura el veneno Este no está mal Este no está mal Pero bueno Vale Me voy a pillar los dedos De gigantes de las colinas Esto me lo voy a pillar seguro Porque es Un ingrediente muy bueno De hecho me podría pillar Ingredientes por Oh Y un elixir de fuerza Del gigantes de las colinas Vale Entonces Eh Oh Espérate 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 Vamos a hacer una cosa Comerciar Todo lo que está marcado Como mercancía Lo podemos vender Sin miedo ¿Verdad? Espero Si Todo esto No lo quiero Eh Pociones Tienes De curación Vale Ahora quiero esto Pero bueno Vamos por partes Vamos por partes Elixir de Espetrificación También me gustaría La poción esta La quiero también De acuerdo ¿En serio Se vende Por 180 Solo Tío A ver si Pudiésemos Encontrar Alguno Con el que Mejorar La actitud Vale Este lo vamos A vender El anillo Ay No hemos Utilizado El El cristal De memoria Tío Se me va La olla Vale Las ágatas También las Vendemos Bombas Bombas Estas No las No las Utilizo Nunca Tío A lo mejor Es una bomba Explosiva Que explota Al impactar No está Nada mal No está Nada mal Esta bomba Tío Igual Igual Que esta Estas Si me las Debería De guardar Sumisos De campamento Ahora los Guardamos La capucha Draw Esta A ver Esta la podemos Enviar al campamento Porque está chula Por tenerla Pero ya está Vale Ahora Entonces Negociar Lo que íbamos A hacer Los dedos Para hacer Elixires Esto También Esto También Lo quiero No sé Cuántas Pociones De hablar Con los Animales Tengo Pero Ahora Os leo Ahora Enseguida Vale Chicos Un segundillo Creo que me estáis Haciendo alguna Que otra Pregunta Os leo Enseguida A ver Podemos Comprarle Trufas Belloteras Es que Una poción De hablar Con los Animales Nos cuesta 26 Y 17 Trufas Nos cuesta 68 Es que Nos compensa Mucho más Y nos Hacemos Nosotros Las Pociones Porque Esto es Para hacer Las Pociones De hablar Con los Animales Las Trufas Belloteras Concentración Cultivo Aceite Reducción Resistencia Al veneno Antídotos Poción De curación El bocadito Del pícaro Nos lo Llevamos Vale Termino Con esto Y enseguida Os leo Vale Chicos Anillo De salto 110 A ver Anillos Nunca está de más Tener anillos Porque Voy a echarlo Y el amuleto Este también Está bastante Guay Se lo puedo Poner a Astarion Para que Tenga una Acción De curar Curación En masa Encima Es mejor Que lo otro Que lleva Que no lo va A utilizar Que es El de Bueno Le puedo Poner este No Es que Este me lo Voy a poner Yo cuando No lleve El de Los muertos Que me da Un poco Igual Porque Lo de Hablar Con los Muertos Es situacional En mitad De un Combate No lo Vamos a Necesitar Este vale 320 Vale Que ¿Quién Me vendía El tronchamulas Tío No Era tronchamulas Era la ballesta Esa Que desestabilizaba Me gusta Esta Porque Tiene Lo de Ventaja Contra Monstruos Y eso Está muy Bien Ventaja Contra Monstruos Pero Puede ser Que fueran Los centanin ¿Os acordáis? ¿Os acordáis Que me vendía El El Tronchagigantes O algo así? O el empalagigantes ¿Alguien se acuerda? Me lo puede confirmar Bueno Si no Ahora vamos Nos damos una vuelta Pero esa ballesta No estaba mal Vale Esto es lo que quiero Y además Me quiero hacer Pociones de Los gigantes 310 Me sale a cuentas Vale Perfecto Esto por un lado Hemos vendido Mierda No sé si alguien más Tenía algo que hacer Tenemos que organizar esto Vale Este lo voy a mandar Al campamento No lo vamos a utilizar Llevamos antídotos Llevamos Pergaminos de resurrección Fuego de alquimista Podríamos repartir Unos cuantos Fuegos de alquimista Podríamos poner Tres aquí Le repartimos Uno a Dos a corazón Y dos A Starion Porque nunca está de más Vale Este anillo de salto Se lo vamos a poner a Starion Que salta Regulinchis Vale Este hueso No sé por qué lo llevo Ahora lo tiro por ahí Dando un segundillo Enseguida os leo Disculpad Que estoy ahora mismo Organizando esto Y enseguida Me pongo con vosotros Dadme un momentito Además vamos a ir al campamento A soltar suministros Porque tenemos suministros Que es absurdo La cantidad de suministros Que tenemos Y nos pesa un huevo Y no los necesitamos Tenemos mil de oro En suministros Llevamos 60 kilos de comida Se dice pronto Vale De acuerdo Antídotos llevan todos Este lleva hasta El elixir de Sylvanus Vale Herramientas de ladrón Desactivar trampas La espada corta Esta va para el campamento Esto me he dado cuenta Que prefiero mil veces Tener ventaja En las tiradas Al campamento Esto es una pasada De casco Esto Lo venderemos Probablemente Vale Esta peña Tiene todo lo que tiene que llevar Papapapapapam Aquí lleva este Las flechas Vale Esto va al campamento Me gusta mucho más El flagelo Esto Lo vamos a vender Muy probablemente Llevamos todos Cascos mágicos Tenemos buen equipamiento Ahora mismo No me disgusta nada Como vamos equipados Mira Le podemos poner Ahí ya le vamos a poner Esto Perfectísimo Ahora tenemos que Activar esto Vale 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 Muy bien Esto va al campamento Bien Vale Vamos a organizarnos Biclona Muchas gracias Por los dos meses De Prime Bienvenido un mes más Gracias por seguir apoyando El contenido Gracias por dejar este mes Otra vez Tu suscripción en el canal A ver Preguntas que había visto Por ahí ¿Afecta cuando la Bárbara Tira a gente? ¿A qué te refieres? Cuando tira a gente ¿Empujar? ¿Para qué afecta? No entiendo a qué se refiere Ah Vale Para lo de lanzar ¿No? Lo de El efecto ese De que cuando lanzas ¿No? Estaría guapo Doc Viendo tu serie Me mola mucho el juego De la manera que lo juegas Y lo narras Y explicas Y es de 10 ¿Se lo recomiendas a alguien como yo Que no sabe nada del lore Ni libros ni del 1 ni del 2? Por supuesto Este juego Yo he jugado al 1 y al 2 No necesitáis Para absolutamente nada Haber jugado al 1 y al 2 De hecho si jugáis al 1 o al 2 Vais a pillar referencias De sitios y demás Pero Juegan en un sistema De Completamente distinto Porque juegan en En una En una Edición Que ya no se utiliza Este está Utilizando La edición actual Que se utiliza hoy en día De Dungeons and Dragons Que es la quinta Baldur's Gate 1 y 2 Si no recuerdo mal Va con segunda edición Con Advance Y Y se puede hacer además Tosco Este juego Aunque no hayas Jugado nunca A un juego de rol Con nada que entiendas Como funciona Lo vas a disfrutar Como un enano Está muy bien hecho Los personajes están Muy bien Creados Las secundarias El mundo Todo El juego es una maravilla De verdad No lo dejéis pasar Yo soy pesadísimo No hago más que hablar Del juego Todos los días Creo que es de los mejores Juegos que he jugado En mi vida Os lo digo tal cual Ya os lo puedo decir Estoy completamente In love Con este juego Así que sí Definitivamente Recomiendo muchísimo El juego Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a meter Movidas en la bolsa De alquimia A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Esto Joder Es que tenemos también 50.000 millones De pergaminos La corteza Tenemos que hacer La daga La esquila De florita Esto No sé si guardarlo O donde guardarlo En fin La voy a dejar Voy a dejar en la mochila Esta que llevo Los trozos A ver Hemos dicho Esto va aquí Vale Estos son provisiones El trozo de carne No sé para qué servirá Vale Esto y esto Lo marcamos Como mercancía Los guantes Estos Es lo que comentabas De los elementos Arrojadizos No utilizamos Mucho de ellos Lo voy a mandar Por lo pronto Al campamento Aceite de reducción Aceite del incendiario Veneno Esto va Para la bolsa De pociones Esta También la podemos poner La bolsa De pociones Tenemos que organizar Esto Esto es un caos Que flipas Tengo que organizar Lo de las pociones Las bombas Están ahí Todos estos son elementos Que probablemente Tengamos que terminar Como son de emisión Los tengo ahí guardados Pero vaya Esto lo vamos a tirar Por ahí A los pájaros Esto es porque Vamos a hacer Con la corteza Vamos a hacer Una daga mágica Vale Con esto Por ahora Ya debería de valer Vamos a ir un momento A alquimia Vamos a hacer Todo lo que podemos hacer Desbloqueadas Cuatro recetas nuevas Estupendo Vale Podemos hacer Elixir del gigante De las colinas Quiero uno Que lo podemos hacer Está muy bien Elixir del coloso ¿Qué es esto? Un momento después De inhalar el elixir El abdomen parece hincharse Y los músculos De la espalda Se sienten como láminas De acero Forjado por un martillo Hostia He oído antes a Doc Llamar a un arma El tronchamulas Y me parece fatal Que nadie haya comentado Si Doc pretendía Hacerle aquello a Filemón Gracias Por entender la referencia Gracias ¿El mapa es igual de grande Que el de Tears of the Kingdom O es más grande? Tengo ganas de probar Un juego mejor Eso Mirad El hecho de que sea Más grande No tiene por qué significar Que sea directamente Proporcional A lo bueno que sea Y de nuevo Que un juego sea mejor Que otro Es muy relativo Porque lo que a ti te guste Puede ser completamente Distinto De lo que me guste a mi Si te gusta más Si te gusta más Algo orientado A la acción Aventura Igual Zelda Es más de tu rollo Ese tipo de exploración Con la cámara En tercera persona Y más de habilidad Esto al fin y al cabo Es un combate por turnos Es más estratégico No necesitas tener Muchísima coordinación Sino más Estrategia Son juegos Completamente distintos El RPG De Zelda Es Testimonial En el mejor De los casos No es tan profundo Como en este juego Que viene De un juego De rol de mesa Entonces ya depende De lo que te guste más A mi particularmente A nivel narrativo Me parece que este juego Le da 100 patadas A Zelda Pero es que Ese no es el objetivo De Zelda Yo creo que Zelda Es más la aventura Y exploración Tuya en primera persona Y sobre todo En Tears of the Kingdom La libertad que tienes Para crear cosas No son comparables Son los dos Muy buenos juegos Y creo que decir Que uno es mejor que otro Es muy relativo Porque depende De lo que te guste a ti De todas maneras Yo voy a recomendar Siempre este juego A todo el mundo Vale Vamos a hacer Un elixir De gigante De las colinas Voy a hacer Uno del coloso Por aquello De probar Que es lo que hace Mira tenemos Un montón De recubrimientos Para las armas Esto puede estar bien Darle Me gusta Doc O quería decir Me gusta Coma Doc Las dos cosas Son válidas En Ilemics No te preocupes Todo me parece bien Dame un segundillo No te preocupes 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 Que hay que hacer No te preocupes perdonad que ha venido mi hija a darme un besito y pues tengo que pararlo todo como comprenderéis en fin pues eso que tenemos la suerte tenemos la suerte de que este año tenemos juegos espectaculares que han salido y todos son buenos y disfrutables en la manera en la que sea ¿me combinó las piezas gélidas que tenía? no, todavía no de hecho sospecho que son cuatro bueno, espérate, no sé si son cuatro lo podemos intentar ahora tenemos tres tenemos que ver también que es esto es que tenemos mil cosas, tío disculpad, sé que estoy haciendo un montón de cosas y no hago nada me voy a poner ya en serio ¿vale? dando un segundillo es que también quiero atenderos y quiero cuando me preguntéis cosas quiero responderos y que no parezca que estoy pasando ni muchísimo menos a veces me dejo llevar mucho por el por la inmersión del juego pero que no quiero que nadie piense que estoy obviando el chat es que esto es una cosa, tío que no entiendo por qué no lo hace el juego ¿por qué tengo que hacer yo esto? ¿por qué no me lo apila automáticamente? son mis pequeñas quejas hasta ahora vale esto vamos a meter aquí esto vamos a meter aquí vale mucho más mucho más organizado ¿no? esto ya no es una locura opción de vuelos está guay bombas viales se te acumulan las tareas es cierto es cierto es cierto yo tengo ganas de probar el elixir del coloso este a ver qué hace ah mira si te lo dice aumentas tu tamaño esto está muy bien vale vale, vale, vale pues ahora lo que vamos a hacer ¿vale? lo que vamos a hacer es aquí esto vamos a organizarlo porque esto es una locura, tío esto es una locura esto es un despropósito vamos a ver ¿o era todo? esto realmente no lo estamos quitando ¿vale chicos? lo que estamos haciendo es quitarlo de de la barra no estamos tirándolos vale esto si lo quiero de hecho a ver vale eh opción de leer mentes es situacional entonces fuera 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 y fuera eh cosas que a ver esto aquí vamos a poner de curación restablecimiento de ataque vale entonces ahora abrimos aquí vale y quiero quiero poción de leer mentes ya está ahí quiero la poción de hablar con animales la quiero también a mano que tengo varias ¿dónde están? aquí vale las bombas las quiero aquí la botella de grasa bulbo del vacío uno de daño esto es una puta mierda ¿qué son estas pedazos de mierdas? ¿por qué llevo todo esto? ¿por qué llevo esta basura? ay vale eh elixir del coloso jostin02-0103 tirando el prime este mes aquí muchas gracias disfruta del contenido te agradezco mucho el apoyo de verdad ¿habías dicho de hacer poción con las trufas? sí no no o sea las puedo hacer pero ahora mismo tengo lo importante es que tenga tenía ya y tenemos los materiales en la bolsa de alquimia podemos hacer las pociones pero no nos surge vale esto no sé por qué no está unido ups vale entonces vale tenemos aceite antimagos vale el aceite de afilado esto me da igual porque cuando utilizamos lo de imbuir nos va a salir los aceites es como en The Witcher cuando nos sale cuando le damos a la acción de imbuir nos salen todos así que no tenemos que preocuparnos no tenemos que tener la de esta rápida los elixir es lo que me interesa tenemos elixir del coloso y del el gigante de las colinas de heroísmo no está mal tampoco tenerlo y de piel robliza es una mierda para nosotros esto es para magos resistencia al relámpago resistencia al veneno sed de sangre cada vez que matamos un enemigo este está guay lo tiene will de pasiva caída de pluma invisibilidad learmentes lo tenemos como opción vale toxina poción de vuelo vale en todo caso tenemos que vender estas basurillas los bulbos estos de mierda voy a poner aquí para vender ahora vale bien bien abrimos también esto de aquí que guay el stream de clasificar bueno como hemos hecho todos los elementos los hemos convertido en en los de estos procesados no tenemos problemas se han apilado bien así que sin problema esto no tenemos que organizar más vale aquí que llevamos los pergaminos pergaminos nos da un poco igual porque pesa poco no no pesa ni un kilo esto es lo de menos bien ok a ver que si que si no me cuentes tu vida fuera los bulbos estos de mierda 8 monedas buenas son ok adios perfecto 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 bien ok no deberíamos ahí tenía que donde está la nana ok vale llevamos 20 botellas tío no sirven para absolutamente nada fuera 20 botellas más quiero el trozo de carne probablemente tampoco sirva para nada pero bueno página rugada diario descolorido vale marcharnos esta es la a ver en la portada la guardesa de la madriguera vale esto habla de si el campamento no aguantes tu vida página rugada vale esto es del tío que estaba adorando a lol fuera todo lo demás es naranja muy bien ya podemos irnos esta daga me la guardo para impregnarla con la corteza creo que ya por fin está esto más o menos que hay aquí no entiendo tío joder ¿en serio tío? vale arreglado ok nice guardamos ahora quiero no esto no quiero tenemos que hacer dos cosas uno abrir aquí y ver si se pueden combinar las tres partes ¿qué haces? uff ¿un bastón? me cago en mi puta vida vale que es un bastón morado pero daño de 10 a 20 hostia hace más daño hace más puto daño que mi espada tío ¿qué me estás contando? ah bueno pero es a dos manos ¿no? como hace un dado de 8 sería un dado de 6 en lugar de un dado de 8 a una mano sería un dado de 6 más 6 más un dado de 4 de frío bueno no está mal porque tiene el frío el ácido es porque llevo un lo de ácido es porque llevo una lo diré el anillo de ácido al infligir daño de frío quien porta este objeto hace un daño adicional de 1 de daño de frío al hacer daño de frío con un conjuro existe la posibilidad de dejar helado al objetivo y tenemos el rayo de escarcha como truco poca broma poca broma poquita broma esta mierda es que el arma que llevamos es un poco arma de a ver a ver hacemos de 7 a 12 de daño más 12 más 12 porque tenemos el bonificador de 21 de fuerza entonces sería de 7 a 12 de daño y con esto de 7 a 14 vale o sea sacrificamos dos puntos de daño máximo a cambio de hacer truco de frío no habíamos cogido algo hostia me suena mucho habíamos cogido algo de frío ¿no? o lo habíamos visto algo de que si haces es que ya no sé si lo he mandado al el truco los trucos son gratis no no de electricidad si hemos cogido esto pero algo me suena de que si utilizamos algo de frío lo que le podemos dar es la espada draw a starion más 9 7 12 pero si es versátil porque no puedo pero versátil no es que puedo utilizar la una o dos manos porque no utilizas espérate vamos a ver ¿por qué cojones no estás por qué no la puedo utilizar eran los guantes de la nana igual eran los guantes de la nana ahora lo miramos en el campamento ¿alguien me puede explicar por qué no puedo utilizar a dos manos esta? si pone que es versátil o sea ¿por qué no puedo utilizar una daga? porque no tiene dureza ¿cómo que no tiene dureza? es sutil y versátil o sea es perfecta para starion porque no tiene fuerza tiene 21 he puesto el elixir ah porque no es ligera ah hostia tengo que llevar escudo cierto oh qué cagada qué cagada porque me vendría de puta madre tío es que es sutil vale no no tiene sentido tiene sentido hubiese estado guay hubiese estado bastante bastante guay bueno lo vamos a hacer no se ha podido hacer entonces vale lo otro que quería hacer vamos a probar el bastón este tío a ver 10 a 18 de daño bueno 10 a 18 el daño 10 a 18 es por 7 a 12 por aquí ataca a distancia ¿cómo que ataca a distancia? podemos probar con el bastón a ver qué tal el hecho que tenga todo lo del hielo y eso puede estar bien es que cada vez que hacemos daño de frío es que podemos con los ah pero un momento un conjuro una pregunta el truco se considera conjuro o en este juego dividen los trucos y los conjuros como entes distintos porque eso es importantísimo no la daga la daga que silencia se la va a llevar a Starion igual tienen que ser conjuros de espacio de conjuros no que aquí si leéis lo de Scarcha dice al hacer daño de frío con un conjuro existe la posibilidad de dejar helado al objetivo pero entiendo yo que los trucos quedan exentos porque si no estaría muy roto si no estaría muy muy roto eso sí lo de corazón de hielo lo tenemos es decir que vamos a pegar dos puntos mínimo de frío o cinco ya los trucos sé que son conjuros de nivel cero pero sí 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 en eso estamos de acuerdo a nivel de manual de quinta los trucos son los conjuros de nivel cero lo que pasa es que le llaman cantrips o trucos hasta ahí estamos de acuerdo lo que no sé es si en el juego por eso he preguntado en el juego como en el juego te hace distinción entre truco y conjuro alguna vez en alguna descripción sale truco y conjuro como cosas distintas quería preguntaros exactamente sobre eso porque si es así estaría muy bien porque utilizamos el rayo de escarcha y nos podría venir muy bien pero yo qué sé no sé no sé no sé lo podemos probar efectivamente lo podemos probar vale vamos a ir un momento al campamento no sé si tenemos que hablar con alien no me parece tan roto hombre congelar a alguien por echarle un cantrip o sea que esto congele está bastante bien no sé cuántos el problema es que no sabemos cuál es la probabilidad porque no lo dice ¿no? bueno lo hace vulnerable al daño de frío es decir que recibe daño doble de frío el cristal sí, sí, sí no se me olvida no se me olvida el cristal dame un segundete vamos a probar por ir con el bastón a ver qué tal bien vamos a abrir esto vale vamos a abrir vale y entonces lo que vamos a hacer es es que no necesito las provisiones joder y ya me libero todo el peso que llevaba eso es y aquí pues bueno dulce suciliano esta vez zarrafas bueno esto ya podríamos ponernos aquí a apilar todo lo que quisiéramos y más pero no me voy a poner a hacerlo me da igual porque esto se va consumiendo y ya está pero es que teníamos tenemos un montón de provisiones no sé cuántos no sé cuántos descansos podemos hacer pero aquí tenemos todas las provisiones que queramos perfecto y hemos liberado espacio vale ah y vamos a mirar los guantes esos de hielo ¿no? que teníamos a ver eran guantes botas de paso alcanza la razón ¿esto era? no antes de poder queda con relampa o aquí nada no me acuerdo no me acuerdo chavales chavales ¿qué nos apila esto? nos apila por algún motivo había algo el cristal lo voy a mirar cuando salga de aquí había algo que era con relámpago con relámpago no perdón con hielo pero no me acuerdo qué era tío era algo de que cuando hacías no sé qué de hielo no me acuerdo tío no me acuerdo no, no, no no es el bastón no es el bastón era otra cosa es que no me acuerdo qué era tío no me acuerdo qué era trancadas los proyectiles el ojo lo mismo no me acuerdo tío nada mentira sería es que me suena que hemos visto en algún vendedor quizá algo del hielo no sería no sería en el no sería en este en el en el hopgoblin a lo mejor igual era este estamos no a ver a ver nada brujo las cargas de relámpago no me acuerdo tío no me acuerdo la verdad me voy a llevar esto vale ok vale muy bien no tendrá algún personaje equipado a los que no llevas en el equipo como no lo lleve el easel puede ser pero no sé bueno vamos a ver el cristal este por fin ¿no? a ver a ver si nos da alguna memoria el cristal resplandece solo con una tenue luz esquirla de memoria la llamó el mago sondear contacto a los pensamientos del interior así suerte vale justo el resplandor del cristal crece y te atrae hacia sus profundidades te transporta a algún lugar profundo, ruidoso y caliente como los mismos infiernos parece la forja parece la forja adamantina en las entrañas de la infraoscuridad más allá de una antigua fortaleza se cierra un martillo gigante esperando caer un eco metálico y resonante un eco metálico y resonante y vuelves en ti solo queda en tu mente la nítida imagen de un lugar mira que sonrisilla diario actualizado hemos encontrado una esquirla de memoria que nos ha revelado la ubicación hostia ¿me sale marcado? sacerdotisa nada va a ser aquí ¿no? ¿dónde es? no tengo ni idea de dónde es la verdad vale vamos a por los cubotoas ahora no quiero hacer el descanso largo todavía pero vamos a ir a por los cubotoas ¿o qué preferís? chat decís vosotros ¿vamos a por los cubotoas o vamos a la torre de ruida para intentar encontrar la manera de pasar? porque todavía no me apaño ¿qué preferís? ponedlo en el chat please cubotoas te pillo de paso bueno las dos cosas pillan más o menos de paso solamente veo una torre por ahí vale pues vamos a los cubotoas muy bien tenemos que subir por aquí por cierto ¿cómo vamos de buen rollo con esta? ha subido un montón aceptable hemos tenido varias decisiones que ha dicho Carla que le parecían bien estoy esperando que me salga un carroñero de estos vale era por aquí ¿no? vale era por aquí ok vale con cuidadín super saltos vale 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 ay dios mire mi vida vale bajamos se viene ok a ver ahora igual podemos llevarnos bien ¿no? no sé hola hola señor cubotoa son de nivel 2 ¿creyente de quién? de boal hola ¿qué tal? nos la van a liar hola 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 la criatura está volcada en su devoción podrías no existir que le daría igual estar empapado se la pelamos muy fuerte ok ok a ver no seré yo mensaje en una botella ¿no está el mensaje en la botella? vale esto es una locura tío esto es una locura es que no paramos de conseguir cosas tío papá siento haberte dejado de escribirte pero es que nos quedamos sin papel por el camino este me lo han dado los druidas igual por eso están tan enfadados con nosotros espero que esta carta te llegue Zedlor dice que te has perdido y que nuestra casa de toda la vida ya no existe pero he leído un libro que todos los ríos acaban desembocando en el estigio cuando la recibas mándame la respuesta a puerta de valdur o pásate a hacerme una visita volverás a escribirte cuando consiga más papel firmado Donnie la afección de Gale se ha vuelto a retirar necesita que no tengamos un tercer objeto mágico vale se lo llevaremos Zedlor se lo tenemos que preguntar Zedlor es el Tifling de la arboleda hostia esto es una referencia a Divinity Original Original Sin 1 a Isma Shell al agitarle la perla imperfecta de este molusco tintirá el interior de su concha cerrada que es este sitio tío hay dinero el éxtasis al asesinar en cuanto el favor de Baal estimula a uno de sus queridos asesinos la dicha de su amor es casi indescriptible pues bendice a sus leales con una nueva sensación un sentimiento instintivo mecánico primigenio que nace en las entrañas un espasmo erótico que recorre el asesino de arriba abajo en el momento del asesinato se dice que en ese instante casi es posible saborear su esencia divina abandonad cualquier otro tipo de hedonismo acólitos pues nada tiene comparación hasta que os inunde el auténtico éxtasis del asesinato iniciados deberéis recitar la plegaria de este pergamino tras cada muerte para que la desgracia de nuestro señor recorra vuestros cuerpos o sea que aquí es rollete de baal ¿no? cofre pesado ¿dónde está? espero que no me espérate a ver si me va a salir un puto bicho al asomarme ahí ¿este pedazo de cofre tío? ¿qué haces? flecha mata dragones inflige doble de daño a los dragones flecha multiobjetivo inflige daño adicional equivalente a la mitad a otros tres objetivos situados dentro del alcance esta flecha ¿os acordáis lo que vimos en el en el telescopio ¿no? ya a mí no se me ha olvidado lo que vimos en el telescopio a mí no se me ha olvidado vale hecho esto vamos a poner ahí vamos a poner esto aquí también ¿no? para que no se me olvide vale 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 el cofre pesado antorcha improvisada hombre a ver qué maravilla tenemos aquí pescado de escado joder en serio tío el juego me odia tío tío los cofres son una pedazo de mierda que flipas todavía no he visto un solo cofre que merezca la pena es brutal vale estamos aquí podemos mirar que hay más del interior del interior del interior de los kuotoa aquí de la la madriguera esta vale por aquí hemos venido espérate espérate no voy a pensar nuestra sangre llenará océanos gran bual nuestros huesos servirán para construir su templo en las profundidades bual no será baal no y esta gente no sabe hablar inunda una oleada de pura devoción con cada impulso notas como una presencia crece a modo de respuesta vería sacerdote promesas tu dios quiere pruebas quiere sangre pero este no es baal esos seres son kuotoas antiguos esclavos de los azotamentes logran manifestar a sus dioses a través de la pura fe nuestro señor del asesinato exige un sacrificio te das una ofrenda para el gran dios bual centrarte donde te has metido vamos a tener investigación a ver si suerte vamos esa hoz no es un tótem religioso pertenece a un gorro rojo normal y corriente un tipo de criatura férica conocida por su sed de sangre esa hoz y bien sacerdote bual quiere un sacrificio bual quiere sangre este dios es un puto farsante hostia si me tiro aquí que buena esta ¿no? ¿sus seguidores son conscientes de que no eres más que una criatura férica rabiosa y diminuta? diminuta soy un dios y voy a rajarte voy a arrancarte la carne y voy a usarte como sombrero en la explosión de emoción sientes como la presencia divina vacila luego recuperas una naturaleza más básica y cruel la que te va a caer amigo hay leches no tomes decisiones precipitadas los seres pistiformes tienen mucho poder podemos compartirlo amado sea bual ¿qué? se llama puldrip el inigualable al pico que estoy hablando con mi elegido recibió poder quieres poder ¿verdad? y bien te arrodillarás ante el elegido de bual que clase de poder eso depende de los seres pistiformes ¿no? pero hay de sobra ¿qué hacemos? ¿seguimos la farsa? venga votadlo vosotros votad vosotros lo que más os apetezca podemos matar al al gnomo y quedarnos el poder decirle o sea seguirle el rollo al gnomo y hacernos pasar por el elegido de bual matarlos a todos no necesito tu poder ni tampoco el suyo o matarlo a él ¿no? no pienso permitir que lo sigas esclavizando bueno no sé si será matarlo pero el 4 creo que es como la vía diplomática tenéis que esperar chicos os tiene que salir en pantalla es que tarda un poquito veréis las opciones en pantalla cuando la extensión quiera aparecer ¿vale? no tenéis que escribir en el chat en un momento dado cuando esto empiece a parpadear ahora ahora ya es debido os ha tenido que salir ya ¿vale? hacéis clic en pantalla y elegís la opción que más queréis queréis que sigamos la la pantomima ¿eh? yo no sé yo no sé por qué siquiera me sorprendo pero bueno y bien te arrodillarás ante el elegido de Boal oh se han cabreado todos ¿puedes anotar un aumento? bah ah mejor ni tan mal oye creo que me quedaré contigo adelante pues elegido dile al mundo de la superficie que Boal se avecina y no lo olvides ten esta espada es mi lengua quiero saborear todas y cada una de las vidas que sigues corazón sombrero se ha inspirado hostia hemos subido de level la hoz de Boal bendición de Boal su portador tiene ventaja en las tiradas de ataque si las criaturas se están desangrando siempre que haya cuotoas para rendir culto a Boal flipa flipa ay dios impregnada con el inconcebible poder del formidable Boal a ver es mejor la que tenemos la verdad lo que podemos hacer es en todo caso dárselo a Starion bueno Starion no se si es es competente si es competente con esta espérate de 2 a 8 de 2 a 8 es peor no 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 que coño va a ser peor tenemos mucho más daño máximo y tendríamos ventaja si desangramos de hecho no se si esto es mejor hacerlo así 7-13-27 7-12-28 la bendición de Boal es eso tener ventaja las tiradas de ataques si desangramos de manera que podemos lacerar y hostia pues me apetece convertir una daga en la daga susurrante está bien está bien la espada la vamos a cambiar por la daga creo yo va a ser gracioso esto eh Carlex ha enfadado ¿no? buenas relaciones aceptable ole estamos en aceptable ok bueno pues ok pues vamos a coger pescado más pescado ¿puedo usar el altar? oye que hay un cofre no quiero tus oraciones elegido quiero sangre ponte en marcha estoy flipando gánate la adoración de los kubotoas bueno esto lo puedo abrir ¿no? vaya pedazo de mierda ¿no? de verdad tío ¿dónde está el loot bueno aquí? vamos a subir de level vamos a subir de level estos bichos son los los murlocs de uuuh 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 espérate vale 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 necesito a Starion vale eh vale poción de curación mayor ¿dónde? ¿la has roto o algo? ¡ah! hostia que al explotar eso su puta madre bueno alguien nos ha dejado una trampa bueno mira me he curado ok listo no no es que cure es que al romper la planta había una no es que cure esa planta es que he roto una poción de curación mayor y se ha quedado el efecto ahí eso es lo que ha pasado vale camisa de malla resbaladiza sanador cauto cuando quien usa el objeto cura una criatura esta última se destraba automáticamente y no genera ataques de oportunidad ok podemos probar a corazón sombrío si le viene bien es que eso aquí había una poción y y ha explotado al dispararle pero bueno también os digo una cosa nos ha explotado la trampa y nos hemos curado o sea que las gallinas que entran por las que salen vamos a ver corazón sombrío oh vale como estamos no con las cosas enterradas lo que pasa es que hay cada mierda enterrada como eso es un bug están vacilando hostia bueno es que la cota de escamas que tenemos es bastante mejor es bastante bastante mejor alguien sabe una pregunta porque esto yo creo que se ha bugueado si alguien ha hecho esto me confirma si era un loot asqueroso que no me importa perder o merece la pena que cargue la partida por el bug digo por no perder el tiempo vaya si alguien se acuerda que ha hecho esta parte me lo dice guay vale eh quitando el arma bastante flojito esto de ahí no es de donde salió el bulete que va a mi el bulete me salió en otro sitio vale aquí no hay nada más creo en la guardia de los kubotoa vale podemos hacer podemos ir a la aldea voy a hacer esto muy rápido tengo que subir de level si no lo recordáis probablemente es que no haya nada interesante vamos a subir de level no os preocupéis vamos a hacerlo no se me olvida creo que tengo la daga ¿no? está vale ok espérate guardamos aquí guardar por tener algo ahí será un cofre con objeto aleatorio no desde luego vaya vale vamos allá el fuego ruge a la espera de una ofrenda un aroma dulce emerge de las llamas a medida que la corteza de Susur se infunde en el arma las llamas chisporrotean ya puedes coger la daga perfecto se la damos a a Starion hace menos daño pero al impactar silencia o sea que en un ataque podemos hacer bastante pupita está bastante bien vale perfecto entonces ahora sí vamos a subir de level venga subimos nivel 5 ya let's go a ver a ver que nos dan vale subimos rasgos de clase tenemos un conjuro nivel 1 un conjuro nivel 2 ataque adicional puedes hacer un ataque adicional gratis después de atacar coros sin armas me gusta queremos nuevos conjuros de tier 2 auxilio curas a los aliados y aumentan los puntos de golpe máximo castigo marcador dos dados de 6 de radiante con el arma tendrá posibilidad de marcar al objetivo con luz y evitar que se pueda volver invisible establecimiento menor curas enfermedad veneno parálisis curamos parálisis es el momento es el momento de curar a la tifling que está paralítica arma mágica embulla un arma de energía arcana la arma se vuelve mágica y recibe un bonificador de más 1 a las tiradas de ataque y daño y protección contra el veneno conjuro de abjuración tocas una criatura y proporcionas protección contra los efectos nocivos del veneno y desventaja en tiras de salvación contra envenenamiento y resistencia al daño muy bien y luego de juramento tenemos la corona de la locura hacemos con un enemigo humanoide ataque a la criatura más cercana que no seas tú aunque sea un aliado suyo y oscuridad esto lo hemos visto esto es la nube esta que les mete ceguera y la ceguera es desventaja a las tiras de ataque y además si atacas a los que están cegados tienes ventaja o sea que está muy bien perfecto vamos a preparar conjuros restablecimiento menor me parece bastante útil me va a quitar el protección contra el veneno ah no coño está aquí fuera voy a poner restablecimiento menor los castigos me gustan furioso atronador no marcador abrasador porque además tenemos los guantes que cuando pegamos un castigo hacemos más movidas curar heridas eso está bien y el escudo de F no está mal porque es más 2 a la CA que siempre viene bien con esto está bien tampoco tenemos mucho más que hacer y sobre todo tenemos un ataque adicional que eso va a estar pepinauer dos ataques me gusta carlack huimos de level con su hacha abrasadora madre mía es que está increíble me encanta como va el traje y todo ataque adicional y movimiento rápido la velocidad de movimiento aumenta en 3 si no lleva una armadura pesada o sea que se va a mover más de base 55 puntos de vida no tenemos mucho más que hacer por Tifling gana linaje de Averno castigo marcador vale igual que nosotros tenemos un castigo marcador haces dos dados es un conjuro que cuando lo pegas hace que tu arma durante 10 turnos haga dos dados de 6 de daño radiante extra y si marcas si le pegas al objetivo puedes marcarlo y evitar que se vuelva invisible tiene que pasar una tirada de constitución son 10 turnos siempre y cuando no pierda la concentración vale daño radiante es como daño sagrado si hace más daño a no muertos y criaturas impías y cosas así perfecto corazón la waifu vale tiene menos vida pero bueno que ha ganado destruir ya no se expulsar ya destruye muertos vivientes cuando expulsas con éxito a un muerto viviente le metes de 4 a 24 daño radiante es decir 6 dados de 4 entiendo yo aquí o 4 4 dados de 6 no 6 dados de 4 porque si no sería 6-24 no 4-24 son 4 dados de 6 tenemos un conjuro a nivel 3 ya perfecto ya conoces este conjuro es una versión mejorada de uno que ya conoces solo tendrás acceso a este maldices a una criatura con tocarla le impone desventaja en pruebas de característica y de tiradas de salvación o ataque además le haces daño adicional objetivo o le priva de sus acciones esto es porque es clériga de trickery del engaño terror a esto lo tenemos con el paladín claro como tenemos este o sea nos lo da vale esto lo que pasa es que por ser clériga del engaño tenemos una versión mejorada de la subida normal como clérigo dentro de clérigo somos subclérigo del engaño entonces bueno de sharp pero vaya que es del engaño viene a ser del dominio del engaño los clérigos tienen distintos dominios luz guerra engaño tal no se que bueno pues dependiendo del dominio que elijas tienes una serie de características por la subida normal de clérigo tendríamos acceso a ese hechizo pero por la subclase por el dominio la versión de este es mejor así que nos quedamos con este y las otras que tenemos animar a los muertos vale podemos sacar un cadáver señal de esperanza los aliados recuperan la cantidad máxima de puntos de golpe posibles al ser curados y obtienen ventaja de salvación de sabiduría y de salvación contra la muerte oh que bueno esto o sea todos los hechizos de curación o las pociones que tienen un intervalo de curación que son dados siempre es como si sacases el máximo en el dado esto es bastante gordo para curar fuerte para evitar que te salga un 1 en la poción y cosas así luz del día encanto un objeto para que brille como el sol meh por ahora señal de esperanza me mola fingir muerte tumor aliado en coma protector que lo vuelve resistente a todo el daño excepto al daño psíquico la enfermedad del venido tampoco le afectan glifo custodio inscribes en el suelo un círculo de glifos arcanos que activan un efecto mágico cuando los pisa un enemigo esto es una trampa vaya básicamente palabra de curación en masa está muy bien no es una gran cura pero fijaos si le tiramos rayo de esperanza a este primero bueno no podemos porque solo tendremos uno pero tendríamos le podemos cambiar el el collar y poner el collar de curación a corazón porque te damos señal de esperanza y luego la curación en masa estaría muy bien protección contra energía la resistencia a los elementos levantar maldición eliminas las maldiciones y maleficios hablar con los muertos espíritus guardianes invocas a los espíritus para que te protejan los enemigos cercanos sufren de 3 a 24 de daño radiante es decir 3 dados de 8 o de 3 de 24 de daño necrótico por turno dependiendo del tipo de clérigo que seas y la velocidad de movimiento se reduce a la mitad y esa acción adicional no acción completa ¿cuál? ¿esta de la curación en masa? sí, sí, sí igual que la otra curación que no me acuerdo ahora cómo se llama revivir uy está muy bien este reanimar a un compañero con un punto de golpe palabra de sanación era la otra ¿no? pues eso healing world vale vamos a preparar conjuros de nivel 3 vamos con protección contra energía ni de blast de nivel 3 solo podemos llevar uno y vamos a llevar probablemente la curación en masa yo creo que sí esto también está bien lo que pasa es que es de concentración este también está guay por el daño que puede hacer 3 dados de 8 por turno está muy bien pero lo que pasa es que es un radio de 3 metros pero eso si se te pone uno cuerpo a cuerpo te tiras espíritus guardianes y venga no me había fijado que las botas estas de de salto las del mago de od son rojas tío pero creo que me voy a poner curación en masa por ahora siempre podemos cambiar los hechizos preparados es lo de menos vale entonces el colgante de lágrima lunar se lo voy a cambiar no me lo compré al final no me compré el fuck lo tengo en lo vende la nana igual se lo compro que guapísima está la armadura esta de de draw tío me gusta un montón salud aumentada en 7 puntos esquiva asombrosa al recibir el impacto de un ataque solo sufres la mitad del daño normal pues me parece muy buen muy buen upgrade la verdad ok pues a ver que tal con los ataques adicionales ahora tanto de keldoran como de karlak ostia karlak 55 puntos de vida menudo bicho menudo puto bicho vale a ver entonces misiones completadas hemos acabado el arma de que le excepcionan y nos quedan de los compañeros nos quedan unas pocas tenemos que ir a hablar con vale vamos a ir a hablar con con gail que no quiero que se me muera vale gail está ahí a punto de quedarse muñeco vamos a coger algo vamos a coger por ejemplo alguna que me dé exactamente igual puedo coger los guantes estos es que no los voy a utilizar nunca estos guantes la verdad porque esto es para bárbaro cuando finaliza la furia 15 puntos de golpe temporales prefiero los de que me dan cea entonces no los va a llevar no los va a llevar karlak nunca se los damos a gail y a volar a mi estado le desagrada tanto que lo ignoren como a mí debo consumir otro artefacto a la mayor brevedad vale toma alcance de la razón gracias madre mía estamos dando metadona eh válgame los dioses que te pasa apenas ha tenido efecto que mistra se apiade en nuestras almas y que hacemos tío tengo que hablar contigo con el grupo sería inconcebible seguir guardando silencio adelante estás entre amigos eso quizá esté a punto de cambiar tienes que saber quién era o quién soy en realidad ojo ojo lo que soy es una sombra de la promesa que un día fui podría decirse que soy un mago prodigio desde pequeño empecé no solo a controlar sino también a componer la urdimbre igual que haría un músico o un poeta al era mi habilidad que llamé la atención de la propia madre de la magia mistra la dama de los misterios se me apareció y se me convirtió en mi maestra con el tiempo llegó a ser mi musa y después mi amante what qué dices me estás diciendo que le hiciste el amor a una diosa oh sí nene disfrutamos de nuestra mutua compañía en cuerpo mente y alma pero yo deseaba más madre mía verás por mucho poder que llegue a adquirir un mago humano apenas conseguimos raspar la superficie de la urdimbre mistra nos mantiene a raya hay límites que no nos permite cruzar y sin embargo a su lado me sentía como al borde de un precipicio observando maravillas que escapaban a mi alcance hice cruzar sus límites ¿qué hiciste exactamente para cruzar esos límites? intenté convencerla supliqué rogué y juré que mi única ambición era servirla con más ahínco pero ella se limitaba a sonreír y decirme que tenía más que suficiente por inconcebible que me parezca ahora compartía cama con una diosa y ni eso me satisfacía así que me propuse demostrar que era digno de ella así llegamos al momento decisivo de mi desquiciado plan ¿te cuento la historia completa o prefieres que pase directamente al sórdido final? no, no ya me lo cuentas todo tío ya, llegados a este punto muy bien ahí va eras una vez hace mucho mucho tiempo vivía un gran señor en su torre una torre voladora para ser exactos o yo quiero una de esas me guardaré su historia para otra ocasión te basta con saber que ansiaba usurpar la magia de la diosa para poder alcanzar la divinidad estuvo a punto de conseguirlo pero fracasó y todo su imperio Netheril le vino abajo a su alrededor mientras él se convertía en piedra aquel día se liberó una magia espectacular que se agitaba como el caos primordial que precedió a la creación ni siquiera la mismísima urdimbre pudo soportar el destrozo se resquebrajó y luego se fracturó y toda la magia se perdió en los reinos de los mortales hasta el regreso de Mistra estableció la urdimbre después de reunir sus fragmentos dispersos o eso pensaba hasta que en el transcurso de mis estudios supe de un libro un tomo nederés en el que un pedazo de la urdimbre fracturada había sido sellado más allá de su alcance ah ya voy por donde va esto y si tras todo este tiempo pudiese devolver a la diosa su parte perdida pensé es muy bonito pero entonces supongo que descartaste las flores y los bombones cuál fue la respuesta a su pregunta la respuesta fue probar y el resultado fue el fracaso estaba seguro de que este acto de puro poder envuelto en romance convencería a Mistra para que me llevara de la mano a los dominios que hasta entonces me habían estado dovedados pero me equivocaba me hice con el libro y lo llevé a mi estudio y en cuanto a lo que ocurrió a continuación ¿qué pasó? mira pon la mano sobre mi corazón déjame mostrártelo pero bueno ¿por qué te tienes que poner de rodillas exactamente? sientes la agitación del renacuajo y te das cuenta de que Gale te está dejando entrar en la oscuridad ves a través de los ojos de Gale y contemplas los pasillos de un recuerdo aterrador un libro cerrado que se abre de repente en su interior en su interior no hay páginas solo un remolino de nigérrima urdimbre salta hacia ti está compuesta de dientes y garras y es imparable mientras escarba en tu interior y se convierte en parte de ti dioses tiene un hambre insaciable pero ¿cómo es que sigues con vida? por suerte el momento en que absorbí el fragmento en el momento no fue suficiente para matarme del todo solo fue el principio o sea que ha absorbido parte de la urdimbre pero de la urdimbre sombría porque es la urdimbre negra esta contaminación nedereza este orbe a falta de una palabra mejor se ha hecho una bola en mi pecho y necesita comer mientras absorbía trazas de la urdimbre de fuentes suficientemente mientras absorba trazas de urdimbre de fuentes suficientemente poderosas estará en paz pero si alguna vez llega a desestabilizarse por completo ¿explotará? morirás algo peor en realidad entrará en erupción claro explotará no sé cuál será la magnitud de la explosión pero teniendo en cuenta mis estudios de magia nedereza diría que incluso un fragmento tan pequeño podría arrasar una ciudad del tamaño de aguas profundas ¿hay algo que podamos hacer? podríamos toparnos con una colección regia de artefactos mágicos al cruzar la esquina o podría producirse un milagro inesperado aunque también es posible que no ocurra nada de eso todo esto debe de parecerte una traición solo tienes que pedirlo y aquí se separan nuestros caminos cabal hemos llegado hasta aquí como un equipo y así seguirá siendo esa es mi decisión es un gran alivio sí sin duda lo es pero es un cabrón que lo sepas tu alma me arma de valor con todas las fuerzas renovadas de mi corazón te lo agradezco gracias a todos entiendo a quien me rechaza y me honro a la confianza de quien me apoya en cualquier caso me esforzaré cuanto pueda por no decepcionaros me encuentro ante un precipicio pero si no renunciáis a la esperanza yo tampoco lucharé y resistiré mientras me sea posible ahora hasta yo me canso de oír mi voz sigamos hostia Gale que tienes un trozo de urdimbre que necesita ser alimentado con artefactos mágicos os vuelvo a comentar la urdimbre es lo que crea la magia en el mundo de Faerun en Toril y demás y cuando toda la caída de Netheril y demás pues la urdimbre se fragmentó y Mistra poco a poco la fue recomponiendo por una parte que se perdió y este se la ha metido en el pechito en lugar de darse la Mistra ese libro con el conocimiento y demás lo abrió lo absorbió y ahora pues tenemos a una bomba con nosotros ok ya no responde a ningún tratamiento hay que seguir viajando y buscar una manera de estabilizar el orbe holy shit es lo único que tengo que decir mira sabes que te digo rasca ven chico ven aquí guapo muy bien quien es el mejor perrete quien es quien es ay mi niño ay que guapo es bien vale pues salimos del campamento volvemos a la playa del underdark vale chicos tenemos que decidir ya nos quedan pocas cosas que hacer sería ir a la torre o ir a la torre o ir al al otro lado a ver a ver donde estamos vamos por aquí bueno eh o sea os habéis desahogado ya el club de la comedia en el chat por aquí luego saltamos hacia abajo ¿no? por aquí así me gusta Mickey recordando que los chistes malos tienen consecuencias en este canal vale tenemos cuidado 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 corretta arcana tío como cojones ahí hay otra vale vale eh si me da ahí como me va a dar vale vale está guay lo de la integración con Twitch me alegro no creo que os guste está muy chulo la verdad lo que han hecho tío se mueve ¿cuánto? 12 metros que locura tío lo que se mueve vale me va a disparar me va a disparar me va a llevar un disparo pero bueno ¿no? el daño de relámpago contra esta entidad se duplica interesante interesante eso pero no tenemos no tenemos nada no tenemos nada absolutamente nada de relámpago hay algún aceite o algo el atonador no es relámpago 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 no tenemos nada de relámpago me temo forma mágica no, bueno auxilio puede ser divino, furioso, abrazador los castigos aquí esto por aquí vale es que luego nada de relámpago absolutamente nada de relámpago que cagada a ver, podríamos traer a Gale o a Will un momento quédate un momento por aquí me quedaré por aquí comiendo tierra eh, ¿dónde está Will? ¿dónde está Will? ¿what? aquí ¿tego un collar de relámpago? uff creo que no, eh creo que lo que tengo es o sea, sí tengo ese con Astarion pero es espérate, espérate estallido el relámpago canaliza electricidad y corre por tus venas para potenciar tu siguiente truco conjuro de relámpago pero es que no tengo un conjuro de relámpago esto te da cargas de relámpago al correr vamos a ver vamos a ver Will ¿qué se sienta al ser un diablo? dicen que quien se baña en el río de sangre sale de él como un ser renacido se parece un poco a eso, supongo noto el peso de los cuernos en mi cabeza retorciéndose hacia arriba con los colmillos de un mamut noto los surcos que me bajan del cuello por no mencionar unos cuantos bultos y pinchos en sitios innombrables pero aún no me he parado a mirar mi reflejo sé mi espejo ¿qué ves? vaya veo al filo de las fronteras ni más ni menos es porque conoces el corazón que late debajo de los cuernos la gente verá una rareza quizá hasta una bestia hambrienta de almas pero mataré a sus monstruos protegeré sus vidas así hasta que algún día vuelvan a ver al filo de las fronteras vale vente anda y Will sube de level vale vamos a ver ¿por qué estás en calzoncillos? ¿me lo puedes explicar? pacto ampliado como lo has complacido al servirlo tu patrón sobrenatural ha añadido nuevos beneficios al pacto si tienes un pacto del filo obtienes un ataque adicional con el arma del pacto el familiar del pacto de la cadena también consigue un ataque adicional si eres del pacto del grimorio puedes lanzar animar a los muertos acelerar y llamar al relámpago perfecto porque precisamente es lo que quería conjuro rayo de hechicería vamos es el que quiero es un poco cagada pero siempre lo podemos sustituir a no ser que haya aquí enfangar invocación sobrenatural son rasgos puedes lanzar ralentizar usando un espacio de conjuro marca del mar imponer maldición armadura de sombras lanzas a voluntad armadura de mago sobre ti sin gastar espacio de conjuro y aumenta tu clase de armadura cuando hayas armado ya bueno influencia seductora es competencia en engaño y persuasión vista del diablo vigor infernal lanzas a voluntad falsa vida como conjuro nivel 1 sin necesidad de gastar el espacio de conjuro uno con las sombras aprendes a lanzar uno con las sombras desapareces en la oscuridad y te vuelves invisible siempre y cuando permanezcas inmóvil meh descarga ahuyentadora cuando impactas en una criatura con descarga sobrenatural puedes empujarla hacia atrás esto me gusta más y ladrón de los 5 destinos una vez por descanso largo puedes lanzar perdición nada prefiero este y podemos cambiar algunos si quisiéramos podemos quitar este lo voy a quitar y vamos a poner bola de fucking fuego ok porque salen calzoncillos no entiendo absolutamente nada pero bueno de acuerdo competencias con armadura ligera a ver Will si has visto un humano me preocupa que hayas visto un humano vale el estoque esto esto es esto es mejor más 6 4 11 bueno esto lo podemos dejar aquí y vale una CA de 14 uff flojita eh bastante bastante flojita bien ok vale llamar al relámpago el rayo toca todos los objetivos al alcance luego durante 10 turnos puedes volver a invocar el rayo sin gastar espacio de conjuro vale es el momento tenemos que hacer esto vale ok vamos a ver si esto funciona vale rayo de hechicería es un conjuro de nivel 1 es un conjuro de nivel 3 ok espero que funcione que merece la pena potenciarse con el colgante no se yo eh tampoco es una cosa brutal porque para esto nos da lo mismo potencia tu siguiente truco conjuro equivalente pero lo que potencia es equivalente a las cargas de relámpago si no tenemos cargas de relámpago no sirve absolutamente de nada habría que ponerle eh esto para que corriera y se le pusieran las cargas nos da un poco igual vale entonces will cancelar terminar el turno vale cuanto más daño antes cae las torretas te vuelvo a decir el daño extra va con las cargas de relámpago y no tengo manera de cargar el relámpago perfecto oh se le llega desde ahí oh mierda oh mierda oh mierda oh mierda bueno nos vamos a comer un ataquito da igual o sea will quiero que destruya las torretas no quiero que haga otra cosa ahora mismo no me ataca está muerto no hay algo que me estoy perdiendo aquí es que se reinicia o algo vale vale es que no tiene vale what pero que cojones no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando pero igual tengo que hacer un descanso corto con will si quiero sus por aquí vale vamos a recargarla otra vez vamos si joder vale pues espero que no se recuperen vaya a ver que hay por aquí ofre pesado lingote carta para ir lingote bueno bueno tirada de percepción hay aquí trampa hay trampa seguro genial sacacielos joder tío cada vez me dan un martillo mejor ¿no? un castigo abrasador encantamiento más uno a ver es ligero hostia ligero y arrojadizo es el vale vale está curioso me lo voy a llevar por ahora evidentemente a ver lingote de bronce lingote de bronce carta para irre irre mi amor no sé si volverá si llegarás a ver este mensaje o si llegarás a ver este mensaje pero si lo haces podrías esperarme solo estaré fuera unas cuantas decanas pero la idea de volver a esa torre vacía con la única compañía de bernard no sé cuánto más aguantaré esto te echo de menos te echo tanto de menos no me quito de la cabeza lo distintas que habrían sido las cosas si hubiera sido si hubiera sido si yo hubiera sido menos testaruda trabajaríamos en tus invenciones de rayo y mi magia te tendría a mi lado a la hora de comer me reiría de tus chistes tontos y me despertaría junto a ti a pesar de todo aún te quiero así que por favor si lees esto puedes esperarme volveré no estaré fuera mucho tiempo siempre tuya Lenore hay unas cuantas frases escritas más abajo con una carigrafía distinta te esperé te esperé hasta Tarshak siempre te esperaré pero no has venido upi ok vale no parece haber mucho más por aquí voy a coger las bully buggy estas vale vale el cañón está aquí hemos venido a buscar hostia se va a liar el taco aquí se va a liar esto se va a descontrolar a ver podríamos abrir la puerta o podríamos hacer como la gente debía y colarnos por la ventana oh fuck 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 puta vida vale vale en realidad tampoco necesitamos mucha más movida vale tiene protección contra el fuego vale no tiene protección contra el relámpago contra el hielo bueno le pego luego y contra que más tenía bueno le puedo pegar yo con el bastón pues que tiene resistencias por un tubo eh daño necrótico también era resistente no nula holy shit ah pero daño radiante no le tenía que haber pegado con daño radiante buenas a los que vais llegando eh chicos gracias chicos y chicas por venir espero que lo estéis pasando muy bien vale podemos atacar es que lo he hecho mal me he equivocado pero bueno nada es robusto es que no vamos a hacer daño nunca vale yo tampoco puedo hacer nada ahora pero queda Starion que tiene flecha de relámpago joder solo me queda una daño de ácido si podríamos hacerle a ver un momento y de hielo vale espérate espérate porque podemos hacer vamos a hacer cosas guays ahora la curación vale y la múltiple vale me cago en la hostia que rebota bueno pues le va a hacer daño encima tirar en el suelo me cago en mi vida vale y congelado ese está muerto de aquí vale malditas torretas vale a ver si no la liamos mucho más vale no me interesa utilizar movidas vale y corazón se ponga aquí vale no puede nos da ¿no? vale genial entonces ¿esto le hace daño? ¿sagrado debería hacerle daño? joder que se le hace daño perfecto ¿pero el que este es distinto? ¿cómo este no le hace daño el rayo de escarcha? ¿qué me estás contando? bueno me da igual tenemos trucos de ay dios el problema no es mandar minions chicos si es que es robusto tiene muchísima resistencia al daño esto hay que atacarle con lo que le hace daño ¿pero por qué ahora está con resistencia? tío no entiendo nada hay que hacerle al menos 10 de daño ahí está arreglado o sea a pesar de claro y tiene resistencias con lo cual es muchísimo más difícil uy 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 qué buena vaya mierda vamos a ver maquinaria rota oh para hacer una solución alquímica vale maquinaria rota maquinaria rota perfecto no me va por aquello del lol ya pero bueno igualmente igualmente podría ser o sea en otras circunstancias a pesar de que sea una broma podría haber funcionado oye la hostia que se ha llevado Karla eso no está homologado ¿no? madre necesitamos un descanso largo pero bueno para ayer no se pueden encender que raro vale oh podemos bajar por aquí interesante de hecho creo que habrá que bajar por ahí por ahí puertas pesadas de raro definitivamente habrá que bajar por ahí si hostia esto va a ser va a ser curioso a ver si no nos la lían por favor yo lo que lo único que no quiero es más no sé por qué no puedo coger el libro más torretas de estas al principio del libro se afirma orgullosamente que se trata de una obra de teatro de la dama Inia después hay una extensa introducción y 23 páginas de notas sobre el texto aunque en general el libro parece estar intacto hay una estrofa marcados veces en un círculo todas las criaturas vivas poseen luz se arrastra hacia la superficie para poder sobrevivir su despertar arrasa con todo mataremos al resto para que uno prospere parece que el propietario era un amante de la literatura que mal rollo ¿no? el mensaje vamos a abrir las puertas tontería aquí vale saco de arpillera vamos a ver bueno creo que está clarísimo ese cofre rezuma magia pudo sentirlo ¿eso qué quiere decir? ¿qué cojones quiere decir eso? que tiene una trampa eso es lo que quiere decir ¿no? me la voy a tanquear yo creo me la voy a tanquear yo a ver ¿sabéis qué creo que es? es un cofre que lo que metes dentro se convierte en objetos de mierda a ver espérate el cofre de lo mundano a ver a ver a ver a ver a ver a ver acaba de transformarse la gracia de mistra esta espátula está llena de quemaduras es probable que su anterior propietario fuese descuidado en la cocina bomba de lumbro un modesto cuenco de madera no ah vale que es que vale caída de pluma lingote de oro tío los lingotes creo que me los voy a guardar porque me da a mí que los lingotes los vamos a utilizar para algo probablemente de forja alguna movida vaya su luz con su luz el aire circundante bueno alguien lleva caída de pluma por si nos tiramos pero no sé si me interesa o sea esto es para que cuando saltes no te hagas daño vale esto y esto vale y ahora mismo no veo nada por lo que me merezca la pena está curioso porque un copa de plata 20 vale que digo está curioso porque probablemente esto en un o sea jugando roll para ocultar movidas y tal podría estar muy chulo si no quieres que te roben hay no me he unido ¿cuánto pesa el cofre todo esto? 20 20 kilazos madre mía lo que pesa tú vale podemos entrar en el ascensor este pero me da miedo me da miedo me da miedito vamos a hacerlo en principio lo vamos a hacer vamos a hacerlo a la vieja usanza ¿cuántos niveles tiene esto? vale tiene tres inferiores pero arriba habrá que ver bueno igual no tiene más arriba vale vamos a ver ok sacos vale a prepararse a ver que nos puede salir aquí por favor no más torretas 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 no parece que haya en principio cuidado con las tiradas de percepción lengua oh lengua de locura de puta madre era lo que veníamos a buscar esto y esporas de vale sublimado sí eso es ayudar a Omelum a investigar el parásito hemos encontrado la lengua de locura tenemos que llevarse a Omelum junto con las esporas de Timask tenemos que encontrar a la a la clérigo de Mistra pero bueno una orca hay algo nada vale provisiones sí vamos a leer aquí parece que este libro andrajoso contuvo un texto teatral pero la mayor parte se ha perdido víctima del tiempo las alimañas y una desafortunada mancha de tinta sólo se distinguen dos frases cómo voy a fiarme cómo lo sabré cómo puedo mostrarme a mí mi yo más oscuro vale interesante no vale bueno se coge el libro se manda el libro maría podrida saco por indigente nada creo que aquí hay un jardín vale estas son las esporas ¿no? vale el brote de Timask no están aquí las esporas ok hay que tener cuidado que eso confunde si te acercas confunde ¿sporas? vente 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 carlac cogemos más esporas ok perfecto podemos ir ya a ver a las otamentes una pala aquí saco nada está todo ¿habrá desaparecido la la clérigo esta? lo que está claro es que tenemos ya hemos encontrado las esporas tenemos que llevárselas a omelum vale podemos seguir bajando no sé si podemos de hecho lo que podemos hacer es abrir puertas a ver que hay se puede abrir algo aquí nada 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 abrimos aquí fuera hay algo hay un nivel más abajo hay un nivel más abajo pero habrá que ver cómo llegar no os pegáis a las esporas vale por aquí no es obviamente nos vamos a tener que meter en el ascensor es que me da la sensación de que si nos metemos en el ascensor se va a liar pardisísima pero nos queda otra ¿no? no sé creo que vamos a tener que jugar a tirar un triple veamos descender va a hacer algún tipo de artilugio mágico hay que hacer que funcione vale no ¿cuál será el mecanismo que lo activa? bueno lo importante de todo esto es que podemos volver de hecho no tenemos ni que hacer todas estas movidas vamos a la colonia muy bien tenemos que hablar con Omelum que está por aquí aquí ok vamos a ver qué tal te saludo criatura del sol ¿qué tal te ha ido en la búsqueda de champiñones? pues tengo ambos he encontrado los champiñones que necesitabas son buenos ejemplares tardaré un momento en prepararlos para que tengan la potencia correcta Omelum se da la vuelta y se pone a preparar la poción perdieron sus propios pensamientos debes beberte la entera eso sí no prometo que sepa demasiado bien ¿qué ponía? ¿qué ha puesto aquí? ¿alguien se ha fijado? creo que ha sido una tirada que he fallado ¿no? ¿qué me va a hacer esto exactamente? producirá las defensas iónicas en torno a la larva no puedo extirparla pero quizás sí pueda contarte algo más sobre sus orígenes Omelum te observa con cautela intensidad espera dudas espera miedo hay algo que no me estés contando ¿es peligroso este experimento? tan solo en la medida en la que seas un peligro para tu propia persona no puedo determinar qué te hará ver o sentir la poción pero a menos que ya estés a un paso de la muerte no te va a matar era una actualización de diario vale gracias pues nada tirada de constitución ¿qué hemos pasado? la poción está asquerosa que te cuesta hasta describir su sabor el único atisbo de piedad es que bajas rápido no has dejado ni una gota muy bien a medida que la poción te afecte a la mente empezarás a actuar de forma irracional intenta mantener la concentración el mundo empieza a difuminarse y sus límites son un recuerdo borroso fluyes pero estás atrapado como una criatura suspendida en el ámbar a ver podemos hacer esta tirada de salvación más 5 más un dado de 6 si evidentemente vamos a hacer salvación de voluntad no de inteligencia buena tirada buena tirada vaya 30 interés que nos acabamos de sacar de la manga vaya unos agujeros negros se cuelan por los bordes de tu campo visual pero el vacío no podrá arrastrarte el renacuajo tiene espasmos y se agarra con fuerza lucha contra la poción con aún más fuerza que tú el miedo te perfora la mente como si fuesen cuchillos de hielo el parásito ahonda cada vez más como si intentase salir de tu cráneo ahogar al renacuajo concentrándote en una melodía resistir el pánico con tu fuerza interior o proteger tu mente del ataque siónico vale aquí tenemos vale evidentemente este es el mejor de todos más 5 más un dado de 6 más un dado de 4 a ver puede ser podemos tirar sabiduría o podemos tirar nada las dos son sabidurías perdón creo que nos interesa más quizá con la fuerza interior oye y la guía donde coño está la guía espérate se me ha pasado la guía ah no por la resistencia bueno no sé vamos a ver oh me cago la leche oh por uno espera tira otra vez tira otra vez tira otra vez vale ahora sí saco un 6 ¿no? meta la mierda hombre los gélidos filos pierden intensidad eres implacable y logras volver el miedo en su propia contra el parásito rebosa poder más poder del que nunca antes hayas sentido se retuerce y crece de tamaño atacando a todo aquello que os interrumpirlo hostia el parásito de tu cabeza se queda quieto parece satisfecho omelum 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 ¿estás bien? esa larva no se parece a nada que haya visto antes su poder es desconcertante noté noté como crecía en mi interior tiene más poder que nunca este resultado no entraba en mis cálculos este ser tiene algo más no se encuentra en una simple éstasis total que después de todo esto el renacuajo sigue alojado en mi cerebro ¿no? en efecto tengo otra solución aunque sería simplemente temporal poseo un anillo de protección mental evita que los cerebros ancianos sean conscientes de mi presencia no eliminará la larva pero limitará su influencia tanto la positiva como la negativa te lo regalaría pero lo cierto es que ese anillo tiene un valor incalculable ¿hay algo que puedas ofrecerme a cambio? joder si tiene un valor incalculable me das el anillo te reviento ay ay Dios mío que me da la risa la tos me da todo Dios mío es que te reviento es súper español ¿eh? y si te cuento más cosas sobre el nautiloide hasta el más mínimo detalle es un tema fascinante sin duda ¿qué me puedes contar? ofrecer una narración dramática de tu estancia en la nave de los azotamentos a ver qué tal bien 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 bien, 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 bien una experiencia brillante sentirme un paso más cerca de mis ancestros es sin duda todo un regalo bueno, bien, bien, bien tomá a ti pues sí que ha salido barato el anillo espero que te preste tan buen servicio como a mí estupendo es buena idea no dejarse guiar por las apariencias ¿verdad? por supuesto la larva sigue de una pieza controla muy bien su crecimiento ok anillo de escudo mental tienes ventaja en las tiradas de salvación para evitar quedar hechizado me gusta más que este vale ventaja en tiradas de salvación para evitar quedar hechizado está bien instinto de supervivencia imbuye a una criatura de fuerzas iónicas y se agotan sus puntos de golpe se cura en vez de caer inconsciente esto es el poder que hemos liberado con la poción entiendo imbuye si se agotan sus puntos de golpe se cura en lugar de caer inconsciente pero esto o sea me puedo curar pero entiendo yo que lo hace automático cuando va a caer entiendo que sí estoy hablando en voz alta no estoy pidiendo confirmación del chat de hecho estamos aquí un poco laxos hoy hemos empezado tal por favor reducid el backseating os lo pido con cariño y con amor pero que empezamos así y luego empezamos con pero pon esto pero pon el punto en aquello y tira aquello y tal vale y bienvenidos a los que vais llegando que he visto que se ha incorporado más gente gracias a todos y a todas por estar aquí vale pues hemos investigado el parásito neti no tiene nada que decir titaez la hemos liado hay que rescatar a halsin hay que conocer a sacerdotisa goblin necesitamos hablar con los githyankis vale ok descubro secretos del artefacto esos de corazón vale oscar ha partido para puerta de baldur vale hay que salvar refugiados bien las botas pues nos queda vamos a hacer un descanso largo lo vamos a hacer aquí por si acaso el soberano nos vuelva a dar lo de las esporas de la felicidad tío porque es que esto es buenísimo este dado de 6 me parece grandioso tío así que vamos a tirarle descanso largo recuperamos espacios de conjuros es que nos viene ahora un nos viene una buena hora ¿alguien quiere hablar conmigo por aquí? ¿nadie quiere hablar conmigo? que bien así que esto es lo que dicen de notar mariposas en el estómago anda querías algo uy que bonito por favor compartimos algo especial quiero hablar de ello uy que serio te pones pero tú dirás ¿cómo estás? pues resulta extraño he estado dándole vueltas a lo que te dije antes sobre mi deseo de convertirme en verdugo oscura pero quizá debería conformarme con lo que tengo al fin y al cabo tenerte a mi lado ya es una bendición bueno 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 ¿y si hablamos de lo que nos ha pasado? ¿qué tal me desenvuelvo? gloriosamente hay que reconocer las cosas bien hechas tú y yo hemos compartido buenos momentos y parece que tenemos mucho en común ok vale Starion ¿qué te parece el trato que nos ofreció Rafael? no te mentiré resulta tentador si conservo el renacuajo me arriesgo transformarme en un monstruo grotesco si me deshago de él cazador me controlará en cuerpo y alma y tendré que volver a vivir entre tinieblas las dos posibilidades son bastante nefastas así que ¿por qué no venderle lo que me queda de alma a un diablo? mejor él que cazador es cambiar a un amo por otro seguiría siendo un esclavo ¿te suena de algo la frase más vale malo conocido? pues a cazador lo conozco bien y prefiero cualquier opción que me salve de él vale ok hablemos con más peña Karlak ¿quieres decirme que te ronda por la cabeza? no tenemos nada que hablar por lo visto le debería de dar una monedita de esas para cargarla ¿rasca? vamos a acariciarlo con las manos llenas de sangre hay ese perrete muy bien buen chico y ahora soy Peter Pan por lo visto bueno la Gifianchi tiene algo que decir adiós no sé si habrá ahora interacciones de noche pero lo veremos Bill deberías poner fin al pacto es una posibilidad que me ha tenido en vela incontables noches pero no tengo ni la menor idea de por dónde empezar aparte de jugar a sus jueguecitos y cumplir las reglas es el único idioma que entienden los diablos tiene que haber algún resquicio legal en el contrato que te permita escapar bien podría ser el puñetero documento lo tiene ella yo solo sé que se lo ha grabado yo solo sé lo que se ha grabado en mi memoria mi contrato es muy claro al respecto no puedo infligirle daño a alguno a mi zora tendré que dejarme escapar del pacto por voluntad por voluntad propia la única forma de escapar es negociar con ella pero no tenemos nada que ofrecer para lo que llevamos encima y los gusanos de nuestros cráneos podemos vencerlas si juntamos el poder de nuestros de nuestros gusanos podemos estoy seguro me alegra de que me veas como algo más que la mascota de mi patrona Gail ¿qué te pasa por la mente? estaba pensando en el gran señor que mencionaste en tu historia ah sí Karsus Karsus fue quizá el mago más poderoso que ha existido los elfos lo llamaban el niño destinado a ser un dios y lo intentó con un conjuro ideado por el mismo intentó usurpar de golpe el poder de la diosa de la magia Mistril se llamaba por aquel entonces imagina lo que debió sentir ser una diosa saberte intocable darte cuenta de que te equivocabas cuando Karsus lanzó el conjuro en su contra empezó a desmoronarse y con ella toda la urdimbre se dio cuenta demasiado tarde de lo que había desatado habría sido el final de todo de no ser por el sacrificio de Mistril la diosa de la magia es a la vez la propia magia al morir la urdimbre entera se perdió el conjuro que pretendía desafiar a una deidad no podía sino fracasar fue el final de Mistril de Karsus y de una civilización entera mientras el niño destinado a ser un dios se convertía en piedra el imperio que había construido se derrumbaba a su alrededor las ciudades flotantes de Netheril habían dejado de existir este suceso acabó siendo conocido como la locura de Karsus vaya entonces en aquel momento desapareció toda la magia durante un tiempo Mistril renació como Mistra y la urdimbre regresó a la vez que ella después de todos estos siglos intenté seguir los pasos de Karsus no con idea de destruir a Mistra sino de demostrar que la amaba el objetivo era controlar tan solo una fracción de la magia desatada aquel fatídico día solo pretendía devolver un diamante diminuto a una corona imperfecta podría llamarse la locura de Gale que la historia se repite así es la vida si alguna vez notas que la magia en Edereza se apodera de ti ¿qué harás? llegados a ese punto si alguna vez estoy seguro de que ya no puedo impedirlo haré cuanto esté en mi mano para que nadie aparte de mí pague por mis errores buscaré el lugar más remoto sobre la superficie de Faerun quizá me adentre en lo más profundo de la infraoscuridad allí esperaré mi muerte a solas te prometo que no traicionaré tu confianza me has mantenido a tu lado a pesar de la grave amenaza que soy si sucede lo peor me iré mucho antes de que caiga el telón oye no sabía que era que fuese tan fácil usar la magia te aseguro que no lo es no me malinterpretes lo hiciste fenomenal el componente somático el vocal e incluso la concentración en tu yo interior para facilitar la llegada de mistra pero yo fui el conducto llevar a cabo una hazaña así en solitario requiere una gran dedicación y muchos años de estudio por supuesto como paladín tu deidad patrona te otorga muchos poderes inalcanzables de cualquier otro modo espero que valores ese don ok vale interesante interesante todo lo que ha contado vamos a dormir si lo que ha relatado es la caída de netheril de netheril o como se pronuncia vale a dormir vaya una noche sin eventos bien nadie tiene nada que comentar pues nos vamos a la playa alright bueno chicos y chicas niños y niñas amigos y amigas nos vamos a ver donde nos vamos joder que bien escribo ¿no? soy yo y vaya vamos allá una barca se bambolea sobre las turbias aguas del lago let's go nos vemos pues que barbaridad no me he tomado los elixires ay dios oh oh humano ¿qué haces con la balsa de geck? ¿dónde está geck? ¿tú quién eres? empujarlo al agua tío me encantaría vamos a intimidarlo hostia tío estaría muy guapo tirarlo pero si evitamos luchar si evitamos luchar mejor ahora mismo vamos a ver en el nombre de la absoluta vas a dejarme pasar vamos uff justito en la ram malvada vamos a hacer un montón de cosas divertidas vale 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 no hace falta trabarse la lengua con esto venga vamos a llevarte a la orilla tendrás que dar parte a la sargento vosotros seguid patrullando yo me vuelvo con este vos sigues en silencio hasta que las luces de un campamento relucen a través de la oscuridad hostia hostia que guay los personajes cada uno haciendo algo pero bueno que barbaridad tío donde cojones estamos madre mía tenemos un comité de bienvenida no me he tomado los elixir es que me cago en todo vaya ya era hora de que apareciera imbécil tenemos problemas esta es la sargento escúpelo por fin se ha ahogado la sargento mientras se la chupaba al alma leal nere drag no el alma normal ha provocado un desprendimiento están más atascados con un anillo en los dedazos de un gordo me estás tomando el pelo apagado ese es el problema tiene el oro a la sargento se le va a caer el brazo de las palizas que les está pegando los esclavos gnomos qué pasa quién es ese un greymon hacen falta más esclavos soy un alma leal me tratarás con respeto ah sí pues sientes una leve sacudida en tu mente los duergars no están infectados pero vuestras mentes resuenan no estabas de broma he sentido el cosquilleo tu alma normal nos debe una buena suma de oro quieres pasar pues haz un donativo de 100 monedas te voy a donar la cara ay ay starion tranquilo me llevaré tu cabeza antes de dejar que te lleves mi oro ya puedes dejar de apretar el culo que solo estaba de broma pero te lo advierto como el alma normal no zanje pronto su deuda todos los locos de tu secta lo vais a pagar caro ok vale camarada de todos a estar en ser inspirado bien deberíamos dar las botas a la sargento Zula nos han entregado las botas vale no le voy a dar las botas hemos accedido a las ruinas de lo que bien podría haber sido una fortaleza consagrada a la diosa Shar puede que estemos cerca a la guarida del verdugo oh no me jodas no sé al final vamos a terminar vale una cosa importante pociones bébete esta bébete una de estas para pegar buenos guantazos y a Starion acceder a Greenfort de forma pacífica mintiendo a la patrulla de la balsa bien oh todo esto es robar no me jodas bien que estás mirando lárgate y este venga vamos aquí se va a ligar no una draw ejecutada vale buen loot que pinta un fuerte como este en el Underdark quien quiere que lo haya construido lo ha dejado desmoronarse durante décadas cartel indicador de los muelles entra en su sombra olvida todo lo pasado canteros que tal buenas tardes si no has venido a inspeccionar la piedra ya te puedes ir perdiendo y si bueno dudo que tengas nada interesante que decir y súper simpáticos que peculiar superficie pulida y bordes irregulares es una señal tiene que serlo un morador de la superficie por estos lares mira aquí camarada de las tierras de arriba necesito unos ojos descansados y dudo que encuentre otros mejores que los tuyos una bienvenida acogedora toda una rareza en la infrascuridad tan peculiar como una sonrisa en Sindelring podría decirse pero lo mío no es la esclavitud prefiero el cincel a la vara pero estos ojos experimentados han alcanzado sus límites así que te pido humildemente que me prestes los tuyos ¿qué es lo que estás haciendo exactamente? asomarme a las grietas y fisuras en busca de fragmentos de la historia por desgracia he encontrado pocos espero que hayas verdades donde yo no he sabido verlas hoy soy imbécil se me ha olvidado preguntarle al soberano lo de lo de las esporas de la felicidad ¿qué quieres que mire? las rocas los escombros todo si no es mucho pedir echa un vistazo y dime que ves no te calles nada a ver historia nada vamos a tirar percepción no entiendo le metemos guía bien varias piedras brillantes destacan entre los escombros sus bordes están recubiertos de pequeños cristales amarillos la llama más ardiente pulió la piedra y dejó a su paso cristales de azufre el fuego de los infiernos ha tocado Grimford bueno tiramos todo ¿no? supongo si sacamos a ver aquí nos comemos una mierda como un piano me tiro el punto de inspiración me voy a tirar un punto de inspiración a ver si hay suerte let's go las curvas serpenteantes y los bordes dorados de la estatua destacan frente a la ajada cantería que hay detrás dos estilos dos eras la estatua fue tallada de piedra más nueva y erigida por gente que llegó más tarde a esta antigua fortaleza algo que llame especialmente la atención y por último los escombros vamos pedruscos y ladrillos de piedra de distintos tamaños abarrotan el corredor muchos de ellos partidos limpiamente en dos no obstante algunos muros permanecen intactos ningún terremoto ha derribado estas piedras las destrozaron en un instante algo grande pasó por aquí como una apisonadora algo muy grande ¿y a ti qué te parece? pues mira te lo voy a contar increíble toda una crónica histórica hallada entre el polvo y los escombros imagínatelo una ciudad antigua tallada en piedra por los discípulos de Shear y luego abandonada en contables siglos más tarde una nueva tribu la revive nuevos muros nuevas esculturas hasta que una enorme bestia diabólica la atraviesa envistiéndolo todo derribando los muros y aplastando a sus pobladores ah eso explica la placa infernal que he encontrado lo mejor te sirve ojo una placa infernal pero mi trabajo acaba de empezar me esperan muchos más hallazgos entre los escombros debo ponerme manos a la obra oh que vendes cosas que tienes que tienes iba a decir esto es para el corazón de Carlack efectivamente bueno veo que tienes lo que viene siendo una mierda y media ¿no? nada el otro bueno eso sí lo voy a comprar me interesa mucho está muy bien vale ok 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 vale perfecto vale estaba pensando que ya que tenemos el TP aquí podríamos aprovechar y hacer lo que os he comentado antes es decir ir un momento a colonia micónida a ver si el soberano me da oh una débil voz resuena en tu mente puedo sentirte alma leal ven a mí ven a Nere el veneno se extiende sin nuestra ayuda Nere está muerto esperemos que sus susurros no lleguen a ninguna alma leal la voz de Nere se desvanece pero en tu cabeza permanecen su ira y su miedo las almas también están infectadas ¿por qué creen que hablan con una diosa? vale quiero hablar con el soberano a ver si me vuelve a tirar lo de las esporas de la felicidad venga ya tío que cagada haber perdido eso es que es un dado de 6 a todo era muy tocho era muy tocho tener eso tío que mal vamos a ver por aquí podemos ver también tenemos que ver un montón de cosas uy arañas ahí a ver Murmath no me gusta tener a gente de fuera por aquí pero la absoluta debe de haberte acogido ¿quién colgó a estos drows? yo claro está mis arañas los sacaron de su escondite y luego Nere les enseñó un par de cosas y los puse a volar y de dónde salieron los puse meando eran presas fáciles apestaban a la superficie los colgué aquí como advertencia nadie jode al clan flame shade vale y no puedo acceder al cadáver no puedo ni siquiera mirar un poquito que emblema tan peculiar pues ya hemos superado la prueba de historia que me estás contando una insignia diminuta pero ah es de los arpistas muestran un arpa supuestamente superpuesto a una luna creciente un agente arpista jam como un fénix que renace de las cenizas greenforge se ha alzado entre los muertos he sabido de un sectario drow que está reclutando duergars entre los muros de la vieja ciudad la absoluta pretende sumarlos a su causa no me cabe la menor duda pero lo que puedan estar buscando en las ruinas es lo que más me preocupa nunca me has fallado ve a greenforge observa desde las sombras y traer a la última luz la información que puedas averiguar sobre las intenciones de la secta te estaré esperando o sea que han matado agentes arpistas vale en cuanto se dé la vuelta a este ¿qué me está viendo ahí? ¿esto qué es? miras fijamente al ojo solo ves tu reflejo cuanto más tiempo miras más incomodidad sientes hay una presencia te están observando acercarte a la presencia tu consciencia se imbuye en el orbe primero la oscuridad y luego un par de ojos rojos que no parpadean el dolor inunda tu cráneo mientras los ojos te miran fijamente y luego miran hacia otro lado se ha roto la conexión ¿qué cojones? ¿de dónde ha salido este cabrón? ah mira se puede hablar con las arañas os digo la verdad hermanos lo sabéis en el fondo de vuestro corazón en el fondo de vuestra mismísima alma no necesitamos a ninguna lol a ninguna reina araña el padre murmath manda en el clan lur él nos ha incubado nos ha criado y nos alimenta ¿qué nos importan sus asuntos aquí? no nos deja crecer nos sofrena deberíamos estar con la reina araña venerados adorados recordar lo que sabes de lolz la reina araña a ver fuerte bien a ver has leído que hacer daño a las arañas es ilegal entre los fieles de lolz y que a menudo se castiga con la muerte el padre murmath es nuestro pasado lolz es nuestro futuro estas arañas deben lealtad a los duergars del lugar en caso de pelea se unirán a la refiega contra ti con entusiasta sumisión oh no le debéis nada murmath romped vuestros vínculos y sed libres volveos imparables vamos mi mordisco podría ser más fuerte mi veneno más devastador santa santa es eso cierto y soy mucho más en el abrazo peludo de lolz todo es posible su abrazo estamos listos la seguiremos así ahora hermanos nos aguarda nuestro nuevo amanecer soplón asqueroso el que joda al clan flame si podéis saldrú vale pero esperad un momento convenza las arañas de que siguen leales a lolz o sea que ahora si pasa cualquier cosa con los duergars las arañas no van a a estar en nuestra contra sigue sigue el ojo escudriñador ese por ahí a ver puedo hacer una cosa no me gusta tener gente de fuera por aquí pero la absoluta debe de haberte acogido no está destinado a uso común por lo que parece más vale mostrar un poco de respeto o algo más de astucia porque se ha dado la vuelta compórtate quieres hostia has notado que tus arañas han escapado como pero que inútiles siempre han sido los bichos más estúpidos que he criado espero que los minotauros las atrapen o sea que sabía que los estábamos lo estábamos distrayendo cabrón se mueve vale puedo hablar el cadáver no responde vale no tiene nada que decir pero este sí este sí tiene cosas que decir ok que te ha pasado atrapada interrogada y colgada quien te mató sectario duergar órdenes de un alma leal donde están tus objetos de valor no tengo nada a qué te dedicabas batidora arpista y qué estabas haciendo aquí sectario son una amenaza para puerta de baldur órdenes de yajira el nombre me suena espero que no nos hayamos conocido durante una de mis excursiones el poder del conjuro se desvanece no puedes hacer más preguntas qué puto grande lo que acaba de pasar recordad ese nombre recordad ese nombre os diré eso bueno chicos 8 y 25 tengo que iros dejando porque ya es la hora de baños y demás ya sabéis cómo va esto aquí en casa gracias a todos y a todas por haber estado hoy aquí espero que lo hayáis pasado hemos avanzado bastante hemos hecho un montón de cosas y ya en el siguiente episodio haremos la fortaleza de greenforge de acuerdo gracias de corazón a todos y a todas sed felices tened un buen resto de fin de semana nos vemos en el próximo episodio hasta entonces chao